¡Aquí estamos en directo 5 de la tarde! Y lo que vamos a hacer es pasar las próximas tres horas disfrutando de este decimosegundo concurso nacional de pinchos y tapas. Como viene siendo habitual, el horario era a las 5 de la tarde para que comenzara la tarde, pero bueno, ya son las 5 pasadas y bueno, esto parece que aún otros 5 minutines sí que se esperará para comenzar. Pero me gustaría hablar con una compañera experta, evidentemente, en este tipo de eventos, como es Nieves Caballero, muy buenas, que es directora, coordinadora de la sección de Vinos y Gastronomía del Norte de Castilla. Estamos en el norte de Castilla, efectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. A ver, cuéntanos un poco lo que te está pareciendo. Ahora ya estamos en el ecuador de lo que es el evento, sí que se puede hacer un pequeño balance, ¿no? Sí. Oye, muy bien. Yo estoy contenta por lo que estamos viendo. Esta mañana ya han pasado 16 cocineros de toda España, un poco representación. Creo que puede quedar un poco claro, no sé, el jurado, no tiene por qué coincidir conmigo, pero hemos visto pinchos, tapas y hemos visto menús. Entonces, yo soy de las que pienso que cuando tú vas a un bar, a una barra, lo fundamental de un pincho o de una tapa es que sea cómodo de comer, ¿no? Como te dedicas a esto, sí que me gustaría, Nieves, que me comentara, es tan difícil, nos comentara, es tan difícil entender el concepto, el concepto pincho o el concepto tapa. Yo, vamos, lo entiendo perfectamente. Pero digo para los chefs, porque al final sí que es verdad que se acaba... Claro, lo que pasa es que yo entiendo también que como una de las cosas fundamentales ahora mismo es la originalidad y la creatividad, todo el menaje, vamos a decir, toda la puesta en escena, también les ayuda. Entonces, a veces, por querer hacer esa puesta en escena muy espectacular, se pasan y se olvidan de una cosa fundamental, para mí, que es el sabor. Si pudiéramos poner un titular a lo que ha sido esta mañana, ¿cuál sería? Pues yo no he probado las tapas, lógicamente, porque no soy jurado, pero según te acercas, hay unas que huelen y otras que no huelen. Entonces, yo me quedaría, que no te voy a decir cuáles son, las que me han olido bien, porque si hay olor, que al final el sabor... ¿Consideras que el sabor va unido al olor 100%? Fundamentalmente. El ser humano y cualquier animal, lo fundamental son las pituitarias, son, o sea, es la nariz. Si a ti no te huele a nada, luego tampoco te sabe a nada. Entonces, claro, puede ser muy bonito el pincho, muy espectacular, pero si luego no tiene sabor. Y con alguno de los miembros del jurado, es verdad que he hablado y corroboran mi idea. Al final, la tapa tiene que ser cómoda de comer, o sea, tiene que ser fácil de comer, sobre todo pensando que es una barra, que no nos vamos a sentar en un restaurante. Claro, claro, así es lo complicado. Y luego, además, que tenga sabor, fundamental que tenga sabor. Llevas muchos años siguiendo lo que es el concurso. Sí, mucho, desde el primer año. Exacto. 12 años ya, 12 años. Entonces, son unos cuantos años como para poderme responder. ¿Suele tu criterio ir ligado a lo que el jurado al final determina? ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente, como no pruebo esas tapas, algunas veces sí que consigo ir a los restaurantes hermanados de Valladolid, donde las tienen, pero por trabajo, ya sabes, yo acabo aquí en la Cúpula del Milenio y me voy al norte de Castilla. Con lo cual no me da tiempo a probarlas. Pero por lo general, sí suele coincidir, pero también siempre hay sorpresas, que también me gusta. Oye, igual yo no he confiado en ese pincho y, sin embargo, el jurado ha considerado que estaba bueno, que estaba rico. Tenemos muchos premios, no solamente está el premio del ganador del concurso nacional, sino también tenemos dos segundos, ¿verdad? La originalidad también, vanguardista. Un primero, un segundo, un tercero, luego al pincho creo que es más tradicional, al pincho más vanguardista y a algunos se me escapa, creo. No son seis al final, vanguardista, original. Al que más lleva. Ah, no, y al que más sigue la tradición. Y sigue la tradición. No, y conserva también la tapa, o sea, lo que es el concepto tapa. El concepto de tapa, eso es. Que a mí me parece que yo creo que tenemos que apostar por eso, porque al final, ¿dónde comemos en España y en el resto del mundo las tapas y los pinchos? Aquí, claro. En las barras. En las barras, sí. Y entonces, si necesitas demasiado instrumento. Una cosa es que para presentarlos se presenten mejor, más bonitos, en un emplazamiento, vamos a decir, eligiendo el mejor plato, el mejor lugar. Pero luego tienes que pensar que ese pincho tiene que ser comercial porque lo puedes poner en tu barra. Si lo vas a tener que esconder y meterlo en tu cocina, no tiene sentido. Y también la comercialización, que lo hemos comentado también en esta mañana. Es decir, que el producto tampoco se te vaya de precio, porque entonces no tiene ningún sentido. He tirado un poquito de chuletas, Nieves, que lo tenía aquí, y se va a premiar al mejor concepto de tapa, a la más tradicional, a la más vanguardista, y lo que decíamos, primera, segunda y tercera. Sí, eso es. Esos son los premios que vamos a tener este año. Vamos a ir con Ivana. Nieves, te invito a que te quedes un poquito aquí conmigo. Vale. Solo un poquito más, antes de que comienzo. Ivana está con los protagonistas, me parece que está con Algunchef, que tiene que presentar ahora mismo lo que es su tapa. Vamos a verlo. Ivana, cuéntanos. Bueno, Eduardo, ahora mismo no exactamente, dentro de un rato, porque estamos con Javier. Ah, Javier. Le hemos pillado allí, que estaba empezando a preparar, no tiene todos los ingredientes de momento, porque de momento para él es muy pronto, pero nos iba a comentar cuál es su tapa, ¿no? Aceitono. Aceitono, sí, mezclamos y funcionamos la coctelería con la gastronomía, el nivel de tapas. Y hemos hecho dos aceitunas, que son cóctel, una lleva mandarina fit, y la otra está hecha con plastón marino, champán y un poquito de albahaca y lima. ¿Cómo os quedáis, por favor, eh? Que eso sí es increíble. No sé si las tienes por ahí, las aceitunas. ¿Se pueden traer? Sí, porque las quisiéramos ver, justo por entender cómo va este pincho. ¿Es un pincho que se come de un bocato? Es un pincho que tiene tres secuencias. Además lo vamos a explicar con un papel. Primero se come la aceituna negra, que es la que tiene la mandarina fit. Después se come de bocado el atún, que va con albahaca y trufa. Y se termina con la verde, que es el último cóctel, que es de... ya se me olvida. Ay, claro, no, es normal, vamos, porque son los nervios. Pero es una tapa que va con instrucciones, entonces. Tiene tres secuencias. Y la última es la de plastón marino con champán y lima para limpiar el paladar. Ivana. Ah, vale, vale. Dime. Espera, Eduardo, me están trayendo la materia prima. No me interrumpa. Te interrumpo un momento, ¿para qué? Porque me he encontrado antes con Javier y nos ha dicho que en el último momento ha cambiado alguna cosita de la tapa. Me está diciendo Eduardo que te has encontrado antes con él y que en el último momento has cambiado algo de la tapa, ¿puede ser? He cambiado casi todo. ¿Casi todo? Ay, nada, di que sí. Arriesgando. Un giro de 360 grados. Bueno, ahí hemos improvisado, pero bien, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la aceituna. No sé si... ¿La puedo probar? Tenemos suficiente, ¿no? No te voy a fastidiar. Espera, Eduardo, perdóname, ¿vale? Pero tengo que meterme en situación. Claro, claro. ¿Bueno, Ivana? Es impresionante. ¿Está bueno? Es impresionante, de verdad, ¿eh? Genial, genial. No te lo esperas, ¿eh? Es una sorpresa, tanto el inicio como el final, porque son una montaña de sabores, de dulces, salados, picantes. Mira, Javier, yo no sé lo que has cambiado tú de tu tapa, pero me da igual porque yo creo que va a quedar bien, sobre todo porque es una gran sorpresa. Sí, la idea es sorprender y creo que vamos a dejar un buen puesto a Valladolid y al restaurante La Cantina. Pues mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Iremos a verte. Gracias. Gracias, ¿eh? Eduardo, que nada, que yo me quedo aquí. Muy bien. A ver si puedo robar alguna aceituna más. No es robes aceitunas, a ver si luego resulta que le faltan aceitunas para presentárselo al jurado y es por culpa de Ivana. Cuando no se da cuenta, cuando no se da cuenta. No, no, pero aún así, imagínate que tiene... Tú corta, 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 que no se da cuenta. Hasta luego, chao. Madre mía, de verdad. A ver si luego no nos riñen, que es que está diciendo que le quiere quitar unas cuantas aceitunas y digo, a ver si se va a quitar todo. No va a tener las subiditas para el jurado. Para el jurado, exactamente. Exactamente. Bueno, estamos a punto de ver también a los dos vallisoletanos, de los cuatro que participan en esta ocasión. ¿Has tenido la oportunidad de poder hablar con ellos y saber lo que presentan? Pues mira, me da la sorpresa de que lo ha cambiado en el último momento, porque el otro día Javier, por ejemplo, a mí me dijo que lo iba a cambiar un poquito. Pero si lo ha cambiado de ayer a hoy, yo ya la sorpresa también me la voy a llevar yo. Está claro. Esta mañana sí que he visto el de La Garrocha, que también lo ha cambiado un poco respecto al provincial, que es... Pero nada, mínimamente. Estaba rico porque lo he probado. Además me he metido, vamos a decir, que entre bastidores y he tenido la oportunidad de probarlo y estaba muy rico. Pero bueno, a ver la sorpresa de Javier Mariscal, que no está en la cantina con la tapa. Es verdad que no tienen por qué presentarse con el mismo pincho que ganaron en el provincial. Claro, porque hemos visto también que Río Luz también presenta a Pincho, que es el ganador, el pincho de oro. El pincho de oro, efectivamente. Pincho de oro. ¿Qué opinas? ¿Tiene muchas posibilidades o no es fácil de decir? Hombre, a ver. De los cuatro, ¿podrías mojarte diciendo cuál de los cuatro de Valladolid le ves con más posibilidades? Madre mía, estamos en directo. Tampoco, Nieves, quiero... No me pienso mojar. No, no. No me voy a mojar porque los cuatro los he probado en sus días en el concurso provincial. Luego los he vuelto a probar. De ellos he seguido enamorada porque me parece que son pinchos que funcionan. Tienen, desde mi punto de vista, muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque son los cuatro pinchos, se comen prácticamente con la mano. Son fáciles de comer. Cosa que no hemos visto en otros de esta mañana. Eso no significa que al jurado les vaya a enamorar. Ojalá. Al final yo creo que al jurado hay que dejarle sin habla. Es decir, Dios mío, ¿cómo esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué rico está? ¿Qué sabor más estupendo tiene? Y la técnica que hayan utilizado todo. Pero que al final lo fundamental para todo. Tú te comes un bocadillo de chorizo, ¿te sabe rico? Evidentemente. Pues es el mejor bocata y ya está. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, también hay una mezcla en la que hay dentro del jurado. Hay jurado que es profesional y hay jurado que son, digámoslo así, invitados. Es decir, personalidades. Hay periodistas y hay gente de medios de comunicación. Esta mezcla a lo mejor puede hacer que las votaciones no sean todo lo más justas gastronómicamente hablando, ¿no? Bueno, yo creo que al final es importante que haya gente que no se dedique a la valoración de alguien que le gusta comer. Por ejemplo, estaba José María Íñigo esta mañana. Sabemos todos que es un gran gastrónomo. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Bueno, pues eso. Es también importante que su opinión, porque es un señor que va, consume en los bares, en los restaurantes de España y de todo el mundo. Con lo cual yo creo que es importante. Hombre, aparte que también teníamos una periodista de Canal Cocina, que es uno de los, para mí es un canal impresionante, que para la gastronomía española es fundamental. ¿A quién más teníamos esta mañana? Y ahora no me ha dado tiempo a verlo, pero a mí me parece que es importante que haya gente, no solo gastrónomos o no solo cocineros, sino que haya gente de otros sectores. Nieves, como ya ha comenzado, sabemos que tenemos que liberarte. Es lógico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber aportado ese granito de arena de la sabiduría que evidentemente has podido compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poquito a Goyo cómo está comenzando ya esta tarde, esta tarde del concurso. Lo vemos un poquito y nosotros seguimos porque también Alfonso y Virginia se han ido de etapas. Vamos a verlo y enseguida nos vamos de etapas con nuestro compañero Alfonso. Ahora iremos repasando uno tras otro a cada uno de los miembros de nuestro jurado que ya están sentados en la mesa presidencial con su presidenta al frente, no podía ser de otra manera, y que terminará en torno a las siete y media, ocho menos cuarto. Si no sucede algo, si no tenemos algún accidente o algún percance, que haga que el timing, que dirían los ingleses, para nosotros la escaleta o el tiempo del que disponemos, se vaya retrasando. La maquinaria está engrasada, José Luis Gil y su equipo. Bueno, parece que en lo que da convención del todo, porque están haciendo un poquito de tiempo, vemos también que el jurado está empezando a ponerse cómodos, pues también el jurado, tengan en cuenta que han estado comiendo toda la mañana los pinchos y las tapas que se les han presentado. Por otro lado, se han ido a comer, sí, sí, se han ido a comer también ahora el mediodía y ahora a seguir comiendo. Hoy no podrán decir que, vamos, que tienen hambre, me imagino. Vamos a ver, porque Alfonso se encontrará. A ver, Alfonso. Muy buenas, Alfonso, cuéntanos, ¿dónde estás? Pues sí, la primera etapa que hemos venido aquí a probar es una etapa muy deliciosa, que ustedes pueden llegar aquí hasta el Caroba, al restaurante Caroba. Y bueno, Alfonso, eres el propietario de dicho restaurante. Muy buenas. ¿Qué mención podemos hacer de esta etapa? Pues nada, es una etapa, la verdad es que bastante potente de sabor, porque combina un guiso tradicional, como es la gallina en pepitoria, con unos toques muy frescos orientales. Entonces, bueno, la verdad es que está muy buena y con unas texturas sugerentes. Vamos a dar los datos. Restaurante Caroba, ¿en qué calle está? Estamos en la calle Dulzainero Ángel Velasco, justo al lado de la Plaza de Coca. Perfecto, bueno, pues vamos a ver ya cómo se elabora esta etapa, esta gallina que tenemos aquí. Y bueno, para ello tenemos a este chef, este gran chef, que viene desde Madrid. A José, muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, vamos a ir ya preparando y cocinando un poquito, perdón, montando esta etapa, la presentación. Adelante, vamos a proceder y nos vas contando. Dentro de la empanadilla, en este caso, hemos usado una oblea de arroz, porque es un plato apto para celíacos, y dentro hemos puesto un guiso tradicional de gallina en pepitoria, pues una gallina como toda la vida, con un poquito de cebollita, puerro, vino blanco, un poco de pistilos de azafrán. Eso lo envolvemos en una oblea de arroz y le damos un golpe de fritura, pues para hacer una empanadilla típica de la cocina madrileña. Ahora, terminamos de decorar con unos brotes de asina creche, para que le dé un poquito de frescor. Le ponemos un poquito de almendra fileteada, que es lo que lleva la gallina en su origen. Unos brotes de acelga roja. Lo que intentamos es, con todo este verde que le ponemos, rebajar el sabor, rebajar la grasa que le aporta la empanadilla. ¿Y qué vamos a utilizar para rebajarlo? Para rebajarlo usamos lechuga romana. Entonces el plato es gallinita en pepitoria de oriente, porque la idea es comérnoslo como si fuese un rollito vietnamita. Dentro tenemos la pasta frita y alrededor ponemos la lechuga romana. ¿Esto es lechuga romana, estas perlas? No, la lechuga romana es esto. ¿Las perlas qué son? Las perlas es aceite de oliva. Ah, vale, vale. Fíjate. Para refrescar un poquito. Fíjense ustedes, este aceite de oliva en forma de perlas, qué presentación más deliciosa y qué manera más fácil de poder consumirle. Y ya está. Simplemente pondríamos nuestra gallina aquí en su gallinero. La gallina de gallinero, bien. Y la idea es cogerla, sujetar con la lechuga y darle dos bocados. Bueno, y cuéntanos, ¿en qué te has inspirado para hacer esta tapa? Yo soy madrileño y me gusta mucho la cocina madrileña. Entonces, algo muy, muy típico de la cocina madrileña son las gallinas en pepitoria. Entonces, era intentar rescatar una receta que antiguamente se hacía mucho y la hemos dejado de consumir, pues rescatarla para el caroba. Perfecto, José. Bueno, pues yo voy a degustar esta gallina. Vamos a ver. A ver cómo hace. Vamos a ver. Pues extraordinario. Vengan ustedes aquí hasta el caroba a degustar esta gallina en pepitoria. Muy bien, Alfonso, te haremos caso. Me estoy dando cuenta que algo falla. Ahora, Alfonso acaba de comer. Ivana antes ha comido. Y seguro que Sandra ahora también comerá, ¿no, Sandra? Yo he comido también, ya que estamos aquí hay que probar. Esto no está fallando, ¿eh? No puede ser. A ver, ¿con quién andas? Edu, estoy con la primera mujer cocinera que va a participar en este concurso, que no hayamos encontrado ninguna. Genial, genial. Así que la tengo conmigo. Se llama Miriam, viene de Chinchón, de Madrid. Y por fin una mujer en este concurso, que también hay que recordar que tenemos por primera vez una presidenta de jurado que va a juzgar estos platos que tenemos en el concurso nacional de Valladolid. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te presentas a este concurso? Siendo una de las pocas mujeres que van a venir, ¿qué nos vas a traer? Bueno, lo primero me presento con muchas ganas, ilusión por aprender, por compartir este buen rato con vosotros. Y nada, nosotros lo que hemos intentado traer aquí a Valladolid es un poquito de nuestro pueblo, en forma de un cajón de ajos finos, que es una forma de ganarse la vida a los jornaleros de allí. Le voy a pedir a la cámara que nos lo muestre porque es para verlos, una presentación muy bonita. Y lo que hemos hecho, para poner en la parte de arriba, hemos hecho una cabeza de ajo fino de chinchón, rellena de foie, trufa y anacardo. Muéstranoslo, porque los tenemos aquí en una bandeja, que la verdad es que es para verlo. Es muy bonita la presentación que ha traído Miriam. Déjala aquí sobre la mesa para que la puedan ver en casa. Explícanos un poco en qué va a consistir toda esta tapa, que trae muchos ingredientes. Bueno, pues como os he dicho, hemos hecho unas cabezas de ajo fino de chinchón, que están hechas con un fuamicuit, trufa y dentro llevan un anacardo. Encima, para acompañarlo con un poquillo de pan, hemos hecho una tierra de uvas pasas. Debajo de esta tierra le ponemos una crema de mascarpone con un poquito de codorniz en escabeche y hacemos esa cremita, que le va a dar un poquito de acidez, junto con las moras, que simulan las semillas que se echan en el campo, las pipas, y luego ya le pondremos un poquito de color para simular también ese verdor del campo. ¿Lo habéis presentado ya en más concursos, esta etapa? Esta es la etapa que ganó el año pasado en Chinchón, en la feria de la etapa. Pues Miriam, muchísima suerte. Vamos a ver si las mujeres van al poder en este concurso, que ya es hora. Y Edu, ¿os paso otra vez la conexión? Sí, solo una cosita, Sandra, enséñanos un momento y otra vez lo que es la caja, si lo puedes enseñar un poquito. Sí, le vamos a mostrar la caja. Eso es, enséñala bien para que lo vean en casa. Sí, sí, sí. Muy original, ¿de dónde ha surgido esta idea? ¿Cómo la habéis pensado? Pues por eso, porque nosotros nos hemos criado en una cultura de ajos, y Chinchón huele a ajos, huele a cordero, huele a humo también, a asado, a carbón, y entonces una parte de nuestra vida viene reflejada en el ajo fino. Pues Edu, ¿qué te parece? Las comunicaciones aquí se superan. Genial, es verdad, cada cual más original. Enseguida va a comenzar ya, Sandra, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos con Virginia, porque seguimos también por la ciudad y nos vamos a ir concretamente hasta la parrilla de San Lorenzo con Virginia, porque estamos de tapas, estamos de pinchos, estamos disfrutándolo, y ahí tenemos lo que es la tapa que nos presenta Virginia. Estamos en un sitio mágico, maravilloso, casi que parece un museo. Estamos en la parrilla de San Lorenzo, acompañado de David Rodríguez, que viene desde Irún. Hola. Hola, buenos días. David, ¿presentas tu tapa? Sí, os voy a hacer ahora un poquito lo que me toca presentar mañana a la mañana. ¿Dónde está el melocotón? Un dago melocotoya en euskera. ¿Dónde está el melocotón? ¿Qué nombre es ese para una tapa? Pues en realidad el melocotón no está. El melocotón lo puedes oler, puede dar una sensación de melocotón, la forma del pincho, pero al final es un guiso tradicional de caracoles, adaptado con ciertos matices y toques diferentes. Vamos a ver cómo se hace. Vale, de acuerdo. ¿Me vas contando qué lleva? Vamos a poner una base de queso fresco con una hierba cítrica para sujetar la tapa. Luego lo que vamos a hacer es, para el efecto del pincho, vamos a rellenarlo con hielo seco. Es una vajilla especial que nos han hecho para este pincho. ¿Por qué os han hecho esta vajilla? Bueno, queríamos darle un toque un poquito llamativo y que a la vez oliera a melocotón. Entonces, con un agua caliente y un aroma de melocotón, luego va a salir una niebla que nos va a recordar ese olor a melocotón. ¿Has echado el hielo dentro de...? Eso es. Aquí luego vamos a poner unas flores para decorar lo que es la base. ¿De qué es la base? Es una base de queso fresco con unas hierbas cítricas que nos van, como es el final del pincho, nos va a refrescar mucho en boca. Y luego, lo que es el pincho, en realidad, es un guisote de caracoles, que hemos hecho una mini hamburguesa con él. ¿Un guisote de caracoles? Es un guiso tradicional de caracoles, que lo único que hemos hecho ha sido quitarle el chorizo. Hemos mantenido el tomate, el jamón, las verduras y los caracoles. Luego le hemos hecho unas pequeñas bolitas, los hemos rebozado en pan rallado japonés con polvo de kikos. Y luego lo acompañamos con dos tejas, que va a simular como una especie de hamburguesita, con dos tejas crujientes de pasta one-two, que luego vamos a acompañar. Como queremos, es un guisote potente, lo que queremos es perfumar mucho el guiso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a acompañarlo con cosas que nos van a recordar, nos van a dar como un aroma más fresquito. Vale, ¿lo vamos haciendo? Vamos a ir colocando primero, en un lado de la tapa, un poquito de una pasta de regaliz que hemos hecho. Esta pasta de regaliz está hecha con un poquito de mayonesa, un poquito de queso fresco para rebajar. Para rebajar, y lo que nos hace es perfumar mucho en boca. El regaliz nos deja mucho, el retrogusto que llamamos en los pinchos, nos deja mucho en la boca. Luego, en el otro lado del pincho, vamos a colocar una cosa que va muy bien con el guiso de caracoles, como es un ajo. Pero es un ajo cocido en tres cocciones, con un poquito de agua, un poquito de aceite y luego con nata. Entonces, hemos hecho una cremita de ajos, ¿vale? Sería en el otro lado. Luego, lo que vamos a acompañar muy bien, que va muy bien con esto, es la manzana granismiz, que es una manzana muy ácida, que nos va a compensar mucho la potencia de todo el pincho. Entonces, la pegaríamos bien con el regaliz, luego vamos a acompañarla con un puntito de albaricoque, por darle un poquito de dulce, acompañamos ahí, y luego simplemente lo que vamos a hacer es cerrarla. Pues la cerramos y ya la tenemos. Sí, ya estaría casi a punto, la colocamos así. Vale, y estamos aquí con Pablo. Hola, Pablo. Hola, muy buenos días. Meje de cocina de aquí, de la parrilla de San Lorenzo. ¿Está teniendo éxito la tapa? Pues mucho, mira, hemos empezado esta mañana y ya llevamos unos 75 pinchos vendidos, o sea que muy bien, encantados. Estupendo. Además, nos ha felicitado por lo bien que lo estamos haciendo, así que, como Dios. Pues yo voy a probarlo y así te digo cómo está. Ahora vamos a colocarle la espumita de hiriazabal encima, una flor y lo que te comentaba. A mí me da pena, ¿eh? Ahora vais a ver el efecto del hiria. Lo vamos viendo y os dejo, chicos, que ahora me voy a quedar yo aquí probándolo. Genial, Virginia. Nos ha encantado ese 75 en esta mañana. Qué bien, qué alegría, porque es realmente que todo lo que se busca, porque al final es que aquí venga la gastronomía y que todos los vallisoletanos y los turistas se animen a ir a los diferentes establecimientos, porque si esa respuesta no tiene sentido nada. Pero realmente los vallisoletanos están respondiendo, lo cual es un orgullo. Estamos viendo a Goyo González y escuchando a Goyo González cómo está presentando a los diferentes miembros del jurado. Ahí estamos viendo la imagen, tenemos a Peña en un primer plano, que luego le hemos pedido que también se acerque aquí para que nos cuente cómo va y cómo está yendo la tarde. Pero nuestra compañera Ivana está con otro de los chefs, que ahora vamos a verlo. Estamos, me parece que sí, lo vamos a tener enseguida. Mientras están terminando ya de presentar los miembros del jurado, el segundo y el tercero son de Valladolid. Ivana. Hola, Eduardo, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿con quién te encuentras? Me encuentro con Alex, que está aquí conmigo, de Pamplona, ¿no? De Pamplona, efectivamente. Muy bien. Fíjate, Eduardo, que lo que te voy a decir no lo voy a pronunciar mal, ¿vale? A ver. Porque la tapa que vamos a probar, que vamos a probar ahora, que voy a probar ahora, se llama Gallos, Gallos a la madrileña. No Cayos, ¿vale? Gallos, ¿no? Con G. Gallos, Gallos con G, ¿vale? Gallos a la madrileña, muy bien. Para que no creas que me haya equivocado, ¿vale? Sí, te lo iba a decir. Seguro que cuando paráramos de grabar te diría, pero ¿cómo dices Gallos? No, 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 Gallos a la madrileña. Lo has dicho muy bien, muy bien. Gracias. Alex, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Nada, lo has dicho muy bien. Son Gallos con G a la madrileña. Bueno, en definitiva es un juego de palabras y no solamente un juego de palabras, sino tiene su sentido, ¿no? Porque lo que hemos querido ha sido, de alguna manera, trasladar ese plato típico de las tabernas y de las tascas de toda la vida y tan tradicional como son los cayos a la madrileña, en este caso en formato de tapa. Pero bueno, como bien sabes, siempre hay que darle un toque un poco más actual y lo que hemos hecho ha sido, digamos, un guiso de toda la vida, de los cayos a un fuego muy lento, con unas cocciones muy largas, etc., para que se concentre muy bien la salsa. Y una vez que colamos los cayos de la salsa, lo que vamos a utilizar va a ser la salsa. Que tenemos allí, ¿no? Sí. ¿Es la salsa que tenemos allí que está preparando tu compañero? Ya es la salsa ya mezclada un poco con las crestas de gallo. Las crestas de gallo ya están confitadas, por tanto, la textura de la cresta de gallo es muy similar a la de los propios cayos, entonces ahí es donde hemos querido jugar. Pero en esa salsa de los cayos lo que hacemos es reducir durante mucho tiempo y también de una manera muy lenta para que esas crestas adquieran todo el sabor de los cayos. Entonces, lo que hacemos luego es preparamos un rulo, que es un rulo muy fino, que es pura careta de cerdo. Es una careta de cerdo que está confinada a baja temperatura, está estirada, luego la cortamos en placas de 4,5 por 9 centímetros, a través de un molde las secamos un poquitín y luego las treímos para que nos queden crujientes. Y en ese rulo es donde vamos a rellenar esos gallos con la salsa esa de los cayos. Bueno, esa es la base del plato. Bueno, como bien sabe la gente, los cayos a madriña llevan la morcilla, es uno de los productos también de los ingredientes principales, y en este caso la morcilla se la vamos a colocar encima, digamos, de ese rulo, que además nos va a servir como soporte para la guarnición de este pincho, que no es otra que los piñones, que también es elemento, digamos, muy común en la hora de comer la morcilla, la manfana, que también se combina mucho con la morcilla, los tonos o toques un poco anisados, que en este caso le vamos a aplicar con el tema del perifollo, y por último le vamos a añadir un puntito, un grano de granada, que le va a aportar color y un poco de frescura a todo ese plato. Madre mía, ¿hay algo que puedo probar? Bueno, yo creo que de momento no hay nada que puedas probar porque no está preparado, pero no te preocupes que en cuanto montemos los 7, 8 pinchos o las 7, 8 tapas, tendremos uno para que pruebes. Una mayor. Te prepararemos uno más para que la pruebes, no te preocupes. Muchas gracias, Álvaro. A ti, mucha suerte. Eduardo. Sí, sí, lo vas a probar, ya me ha quedado claro, ya, ya, ya. Vale, 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 está claro. Sí, yo lo intento, no sé. Ya, ya, ya. No, no, lo haces bien, lo haces bien, muy bien. Gracias. Venga, Ivana, seguimos viendo un poquito. Ahora me encanta tener aquí a Lucas García. ¿Qué tal estás, Lucas? Muy buenas tardes. Muy buenas, un placer contar contigo con nosotros porque esta entrevista también es interesante. Compañeros, vamos a ver, por favor, la señal de lo que está ocurriendo porque, me parece, usted es el propietario del restaurante de aquí de Río Luz que se está presentando ahora mismo, de hecho, va a presentar ahora mismo lo que es la tapa. Me gustaría preguntarle, ¿cómo se confía en un chef? Porque es su nombre, es el nombre de su empresa y lo confía en su chef. ¿Cómo se hace esta mezcla? Pues, mira, la historia es muy bonita porque nosotros tenemos también otro restaurante de Madrid que es el Aquarium Sabores, el Acera Recoletos. Y que fue lo primero que abrimos aquí en nuestra tierra, en Valladolid, porque tenemos otro grupo, tenemos un grupo de restaurantes en Menorca y mi madre es menorquina, mi padre es de Valladolid, por tanto, estamos separados. Abrimos primero en Menorca y luego nos decidimos por abrir aquí en nuestra ciudad, que es donde nos habíamos criado, ¿no? Entonces, empezamos en Aquarium Sabores y, bueno, pues al tiempo conocimos a José Antonio, que es uno de los que presenta, digamos, el más veterano de los tres que están allí y él es nuestro director de cocina. Él no es, ¿eh? Para los espectadores que nos estén viendo, no, él es Javier, que es de La Cantina. No, no, estamos hablando del restaurante de Río Luz, que ahora mismo, ahora mismo tiene que presentarlo, ¿no? Estamos presentando justo ahora mismo, sí. Justo ahora mismo, sí. Entonces, como te decía, José Antonio es nuestro jefe de cocina en Aquarium Sabores, el que ahora vemos ahí justo enfrente y luego tuvimos un chico que empezó de prácticas con nosotros, que es Víctor, que después de tres años estando de segundo de cocina con nosotros en Aquarium, decidimos darle la oportunidad de ser el jefe de cocina aquí en el restaurante de Río Luz de la Cúpula del Milenio y la sorpresa fue que, bueno, pues presentamos dos pinchos, uno para Aquarium y uno para Río Luz y ganó el de Río Luz, que bueno, es un poco, lo celebran entre todos porque uno es su maestro y el otro es el pupilo que aventaja ahí al maestro, ¿no? Es decir, que han hecho una mezcla ahí entre ambos, maravillosa, ¿verdad? Exactamente, la verdad es que es un trabajo en equipo, ves que están los tres ahí presentándolo, lo sienten los tres como tal y... Vamos a escuchar un poquito a Goyo y ahora mismo seguimos comentándolo. Somos imprescindibles muchas veces, Carlos. Está bien que lo digamos de vez en cuando. A mí no me gusta cuando dicen eso. Todo el mundo es prescindible, nadie lo es. Bueno, pues nosotros en muchas ocasiones hemos sido imprescindibles para nuestros medios de comunicación. Bueno, somos sobre todo imprescindibles para nuestras familias, o sea, que nos buscamos la vida por la mañana para comer y por la tarde para cenar. O sea, yo creo que sobre todo en eso somos imprescindibles y es lo que nos mantiene, pues como tú sabes, con el secreto de la terna juventud. Carlos Santos, que es uno de los periodistas más cultos que yo conozco, pero que no hace alarde de ello. Y eso le honra porque es un hombre sencillo, pues como muchos de los que nos sentimos simplemente orgullosos de trabajar en lo que trabajamos y privilegiados. Porque disfrutar de esto que estamos disfrutando, Carlos, cosa que hacemos a menudo, podemos viajar, nos invitan a disfrutar de un restaurante. O sea, eso es una suerte. Aunque trabajemos mucho, es una suerte. Y ahí va el plato y ahí voy yo con el micrófono para por, si nos tiene que dar algún tipo de instrucción. El cocinero que los, porque los veo abrazados, bueno, son tres, joder, menudo equipazo. Allá que voy, ¿eh? Venga, chicos. El micrófono, ¿quién va a ser de portavoz? Yo mismo. Buena. Esa es la etapa. ¿Cuánto lleváis pensando? Ah, bueno, escuchamos, escuchamos. Entonces, lo que han visto ahí es un caldo dasi que considera estar en el mar, ¿de acuerdo? Y la playa. Y lo que queremos es que se coma de un bocado para que todos los sabores exploten en la boca. Y luego, al final, un reto gusto de un socarrat, como antiguamente. Es decir, ese socarrat de la paella pegada, pero en este caso con quinoa, ¿vale? Lleva un pan en el cristal, quinoa, una gamba blanca encevichada, rape, mejillón y una tempura de pota. Y una maonesa de quinchi, un plactón y una lioli de Lima Ondasi. Espero que les guste. Muchísimas gracias. Bueno, ya que estamos, ya que sois tres, no solo uno, ¿podrías darme los nombres de tus acompañantes, de tus ayudantes? No, aquí estamos todos los acompañantes. Está a mi derecha Víctor y a mi izquierda Álvaro. José Antonio, Víctor y Álvaro, un aplauso para los tres. Así es, este es el equipo de Río Luz, Pincho de Oro aquí. Así fue, ¿no? Así fue, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy bien. La verdad es que ya te digo que es un gran equipo. Los dos chicos son de la escuela Diego de Praves, que empezaron con nosotros haciendo prácticas y ya llevan ya tres y cuatro años con nosotros. Y prometen, ¿eh? Y prometen, prometen. La verdad es que son unos enamorados de la cocina, que es lo que realmente buscamos en el personal que intentamos contratar. Y la verdad es que esto es un gran ejemplo del éxito de trabajo en equipo. Y como te decía, José Antonio, el Pincho la verdad es que es una explosión de sabores, de la paella tradicional, pero sin usar el componente principal, que es el arroz, sino la quinoa. Claro, la quinoa, que ahora se está poniendo muy de moda, ¿eh? Esto de la quinoa, porque, bueno, debe de ir mejor que el arroz para las dietas, más o menos. Mira, estamos viendo ahí, sí que me gustaría, compañeros, si podemos tener un plano de ese momento en el que el jurado está valorándolo, porque llevamos todo el día diciendo, y ayer también, la cara, la cara que pone el jurado cuando lo está probando es muy significativo. ¿Qué opina? Correcto, correcto. Lo que la expresión de la cara dice mucho y la verdad es que es una tapa o un pincho que tiene dos sabores. Primero, una explosión de sabores de los diferentes componentes de la paella y luego el retrogusto es cuando ya viene el sabor al socarrá de arroz negro, cuando rascas la paella alrededor y tiene ese sabor, pero con quinoa. Y claro, en esto habitualmente muchos de los chefs son sus propios jefes. O sea, es decir, con que ellos crean en su producto o en la tapa o en el pincho que van a presentar, ya prácticamente les vale. Pero en esta ocasión tienen que convenceros, ¿no? ¿Cómo ha sido esa manera? ¿Aportasteis algunos consejos o no? La verdad es que esto es todo idea suya. Yo también soy chef. No puedo, no desarrollo el trabajo aquí principalmente, sino más bien en Merca, y aquí tengo más una labor de empresario más que de cocinero. Por eso, parte de las cosas que ellos valoran es que podemos hablar de tú a tú, de chef a chef, y la verdad es que todo se hace bastante más ameno. Y en esta ocasión, cuando el primer momento que conocimos la tapa que se iba a presentar, ¿qué le dijo a los chicos? Bueno, lo primero fue probarla y decir que estaba muy buena, realmente buena. Y bueno, para mí ya... Yo aporto ningún... Yo cambiaría, yo haría este tipo de cosas. Sí, ayer estábamos todavía con el tema de la presentación, con el tema del emplataje, y bueno, pues la tapa la verdad es que ya estaba muy concretada. Simplemente le dimos un poquito de forma en cuanto al emplataje y el show un poco, para sorprender a los curados lo máximo posible. Claro que sí. Bueno, lo que también comentábamos, los chicos cuando ahora lo estaban presentando... Me parece que ya han terminado. Venid, 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 venid de ahí con nosotros, ya que estamos... Venid, venid. Venid los dos, sí, sin problema. Estamos en directo, es lo suyo. Poneros aquí, aquí delante. Muy bien, chicos. Muy bien, enhorabuena, enhorabuena a ambos. Tenemos a José por ahí. Son famosos de tu casa ya, que van a hacer recetas de cocina por ahí, ¿eh? Sí, sí, eso es, eso es. Bueno, ¿cómo os habéis sentido? Bueno, nerviosos. Es la primera vez que participamos aquí en el Nacional, nerviosos, pero bueno, una experiencia. El peso todo, José, porque ha sido el único que ha hablado. No has tenido que hablar. Es la cabeza pensante. Ven aquí. Claro que sí. Tienes la cabeza pensante. Cabeza pensante, aquí está. Sobre todo cabezón. ¿Cómo ha ido? Muy bien, bueno, ya hemos hecho el trabajo, ya está hecho. Se suele decir que en esos momentos los nervios a veces nos traicionan, ¿no ha pasado, no? No, no, en este caso no. Bueno, estaba todo ya milimetrado. No lo habéis querido enseñar para nada. Hemos tenido dos o tres veces la entrevista con que nos lo enseñaban y nos lo ha enseñado todo tapadito. Tapadito. Sí, se ha sobrado. No, no, vete a por un albarito. ¿Ha sobrado? Ha sobrado. Ahora sí. Mejor lo pruebas. Vale, vale, lo tenemos aquí. Ya está, mira. Va a ser la primera que pruebo. Llevo todo el programa. ¿Habéis hecho un par de ellas? Dice, bueno, pues si la quieres, por si lo querías probar, digo, bueno, pues digo. ¿Han hecho alguna de más, no? Exactamente. ¿Han hecho un par de ellas de más? Muy bien. Bueno, seguimos. Ahora mismo también tenemos a la cantina que está presentando también lo que es su tapa. Perdóname, compañeros, aquí ya me pongo el primer anillo, se me había caído. Estamos con la cantina también, me parece, ¿no? Que es el momento, que es otro de los vallisoletanos que se presenta para este concurso. Justo estamos ahí viendo cómo lo está preparando. Decíamos, habíamos hablado con él, Javier Mariscal, que ha cambiado prácticamente la tapa en el último momento. Es decir, ayer aquí la trajo, aquí la tenemos, aquí tenemos la tapa de Río Luz. Lo que le estaba diciendo, ha cambiado prácticamente la tapa entera. Ahí está. Esta sigue siendo la misma, ¿eh? Una pregunta, ¿soy alérgico al marisco? ¿No lleva nada? Lleva todo. Perfecto. Vamos, premio. Mira mis compañeros, me está diciendo por aquí mis compañeros, ¿por qué no la pruebas? Anda, que mira que voy para allá. Bueno, ahora se la daría a un compañero. Me encantaría probarla, tiene una pinta estupenda, pero casi que mejor. Prefiero seguir bien. Muchas gracias, chicos, enhorabuena. Y a ver, una cosa, si sois los ganadores de esta edición, por favor nos atendéis. He dicho que la primera entrevista iba para vosotros. Eso es. Lo hemos dicho ya dos veces, ¿eh? La segunda. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Quedaros un segundito, porque ahora, me parece, compañeros, ¿dónde nos vamos con Sandra? Venga, pues mira, ahí tenemos a Sandra, que está ya preparada también para hablar con Máchef, que se presenta en este concurso, decimos, segundo concurso nacional de pinchos y tapas. Vamos a por ello. Edu, guárdame ese pincho que yo no soy elérgico al marisco. Ahora te lo doy, ahora te lo doy. Vale, vale. Pues estoy, no con futuros concursantes, sino con los primeros participantes de esta tarde, que ya se han quitado todos los nervios, porque el jurado ya ha aprobado su tapa, su pincho. Ellos son de Vizcaya, en este concurso hay muchísima participación del País Vasco, y vamos a conocer sus primeras impresiones tras la participación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estáis contentos con la tapa que habéis presentado? ¿Era la idea que traíais? Sí, era un poquito lo que queríamos presentar. Ha salido todo bien, no ha habido ningún problema de última hora, que a veces suele pasar. Así que bueno, nosotros por nuestra parte hemos hecho todo lo que podíamos hacer y lo que queríamos hacer. Sí, contentos. Me contaba antes, Ñigo, que no sois nuevos en este concurso, que ya lleváis varias participaciones. Sí, esta vez es la sexta vez que venimos y bueno, a que todo el mundo dice, ya eres veterano, pero bueno, los nervios se pasan. En el momento del emplatado y eso ha pasado, los nervios son igual y igual. Y vamos, con la ilusión de la primera vez, o sea, y si nos llaman más veces, venir y venir y venir. O sea, lo pasamos muy bien aquí en Valladolid y nos trata muy bien, la verdad. Creo que sí, capital de la gastronomía esta semana, Valladolid. ¿Qué caras les habéis visto a los jurados? Buena cara, indecisos quizás. No, yo creo que bien, yo creo que al ser un bicho de bocado, claro, los raminales se lo han comido bien y yo creo que por lo que hemos podido ver de aquí, no hemos visto. Hombre, generalmente tampoco es que pongan malas caras, se supone que todos son buenos, ¿no? Luego ya la diferencia suele ser cortita, pero bueno, es un pincho muy visual, muy bonito. Es una idea que tenemos de, pues eso, de recuperar esa típica tapa de los bares que se acaba en ración grande, pues ponerla en un bocadito, ¿no? Y a nosotros nos ha funcionado muy bien en nuestro restaurante y tal, y por eso hemos decidido traerla. ¿Conocéis a vuestros contrincantes? ¿Quién nos da un poquito más de miedo? ¿Sabéis cuáles son sus tapas? Conocemos prácticamente al 80% y la verdad que nos da miedo todas. Pero además somos amigos, nos conocemos todos y hay un ambiente muy bueno y te ayudas y a uno le falta una cosa y le dejas. Ayer mismo fui a comprar una tienda a uno que le faltaba una cosa y fui corriendo ya a comprarlo. O sea que no hay esa cosa de rivalidad y tal. Bueno, pues Edu, ya os hemos presentado el que es el primer pincho y este ya se tiene que ir a colocar en la mesa definitiva, así que por el momento seguid vosotros hablándonos de los que están participando ahora. Bueno, que tengan también mucha suerte, muchas gracias, Sandra. Y ahora lo que vamos a irnos, como decíamos, este concurso no solamente está aquí en la Cúpula del Milenio, sino que está repartido por toda la ciudad por los diferentes establecimientos. Y en esta ocasión me van a permitir ustedes que lo mire un momentito. Mañana a las 11 y 20 hasta las 12 menos cuarto, Francisco Javier Ruiz Fonta va a presentar del establecimiento La Jamada de Arrabal de Burgos, Castileón evidentemente, va a presentar foie escabechado con jurel ahumado en algas y encurtidos. Esta tapa la podemos encontrar en el bar Villa Paramesa Tapas. Y lo más interesante es que lo que hacemos es acercarnos hasta allí. Me parece que es Virginia quien se ha acercado hasta allí, ¿verdad? No, es Alfonso, es Alfonso. Me dice que es Alfonso. Alfonso, muy bien. Se ha ido hasta el Villa Paramesa para presentarnos lo que es la tapa. Alfonso, cuéntanos. Estamos a por otra tapa. En este caso hemos venido hasta la calle Calisto Fernández de la Torre, número 5, a la Villa Paramesa Tapas. Y bueno, estamos aquí con un cocinero de primera categoría. ¿Qué tal estamos, Javier? Bien. Vamos a preparar esta tapa cuyo nombre lleva... Es un foie escabechado con un jurel ahumado en algas y unos encurtidos. Bueno, pues tenemos ya los ingredientes preparados. Tenemos al cocinero de primera y estamos en este concurso tan delicioso que pueden ustedes disfrutar y degustar en la ciudad de Valladolid. Vamos a comenzar. Adelante. Primero una regañá, un pan típico andaluz, muy crujiente, finito. Debajo ponemos un cogollo osmotizado, que está osmotizado con un licuado de manzana ácida para aportar un poco... Tiene un toque de manzana entonces. Sí, es un almíbar hecho 50% con manzana ácida, con un licuado de manzana ácida. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Después llevaría debajo un poco de pepino encurtido. En este caso está encurtido con un vinagre de arroz y agua de mar para seguir el fuego de las algas y todo eso. Después también tendríamos hinojo, hinojo que hemos encurtido igual que el pepino. ¿Con este hinojo qué toque le estamos dando a la tapa? Pues el hinojo es anisado, el pepino refresca con la manzana, el anisado del hinojo. Luego llevaría lo que es el propio foie, un foie que hacemos nosotros... Atención a los instrumentos, compañeros, porque tienen material de precisión. Un foie que escabechamos con un vinagre de frambuesa, en este caso, que da un toque de frambuesa al final de comer la tapa. Muy bien. Después iría el propio jurel, un jurel que pasamos primero por... Lo pasamos por sal, vinagre de arroz y terminamos ahumándolo con alga kombu y nori, quemándolas. Conseguimos pues lo que te he dicho antes del juego del mar, para... Es un ahumado muy suave y tal. Y acabamos con unos dados de una remolacha. Ese toquecillo especial. Encurtida también. Un toque dulce. Es dulce, eso es. Pero también a vinagrada, porque está encurtido igual que el resto de... Y pues ya tendríamos el foie escabechado con... Fíjense ustedes la presentación de esta tapa, que ha quedado marinando esos materiales, estos ingredientes que tenemos. Tenemos el pescado, nuestras verduritas y luego también el paté, el foie, que en este caso nos va a hacer una textura de vamos a poder trasladarnos a donde nos podemos trasladar con dar un bocado a esta tapa. Pues lo que buscamos es juntar el foie, rebajarlo mucho con los vinagres, los dulces de los encurtidos y el mar con las algas, el agua de mar, el humo... Perfecto. Bueno, pues nada, ahora por favor, quiero que convoques aquí a toda la gente para que prueben esta tapa. Adelante. Pues bueno, os animo a venir aquí al restaurante Villa Paramesa, que probéis un foie escabechado, que está muy bueno, que hemos preparado nosotros allí en Burgos, en La Jamada. Y que os animo a probar porque de verdad yo creo que es un pincho que está bastante bueno. Muy bien, Alfonso, estupendo. Ahí teníamos el Villa Paramesa, podemos disfrutar de esta magnífica tapa y muchas más tapas. Seguimos disfrutando y se están preparando aquí. Va a buen ritmo, es cierto que no ha empezado a las 5 en punto, ha empezado a las 5 y cuarto más o menos el concurso, pero una vez ha empezado esto no para, van tomándose todas las tapas, todos los pinchos y siguen al nivel de esta mañana, que de verdad es sorprendente. Y como decimos, no sé, en las próximas ediciones, ¿a qué llegaremos? ¿Qué es lo que nos propondrán? Porque de verdad que cada año se van superando y es lo que están comentando prácticamente aquí en el murmullo general. Vamos a ver, Ivana. Dime, Eduardo. A ver, ¿con quién estás? Ando con el lingote de cestas. Nos vamos a Cataluña, es el restaurante hermanado con La Taona, el restaurante aquí de Valladolid. Está Sergio, que está preparando el pincho. Entonces, mira, hacemos una cosa. A ver, ¿qué hacemos? Enfocamos a Sergio mientras está trabajando y yo le voy haciendo las preguntas. Sergio, que te veo muy entretenido allí, ¿eh? Ahí estamos. ¿Me puedes explicar un poquito la preparación de tu pincho? Mira, esto es un crujiente de huevo, hemos hecho un salteado con la seta. Y luego, por la parte superior, pondremos una compota de pimiento y luego unas perlas de queso y de azabal. Anda. Y un poco de caviar, bueno, con previso de la tierra, un poco de caviar verdejo y luego un aire de vino de River del Duero. ¿Cuánto se tarda en preparar este pincho? Todo el proceso, ¿eh? Desde el principio. Desde el principio, contando la compota y todo. Bueno, pues la preparación es complicada. Por ejemplo, una compota de dos horas tardarías. Vamos a ver, Sergio, ¿no te da pena que haya detrás dos horas de trabajo mínimo, ¿eh? Mínimo. Y después que se acabe pronto. Sí, un bocadito. Sí, esto nos pasa en todo. Por ejemplo, el caviar, que es muy laborioso, que algunos se hace con agar, con una jeringuilla, bolita por bolita. Y luego la gente lo toma en un bocado, pues claro, te dice... Es una pena casi que no se valore, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, por esto nosotros estamos aquí para intentar que la gente entienda todo el trabajo que hay detrás de una sola tapa, que puede parecer muy pequeñita, muy insignificante, pero no es así, porque realmente son horas y horas de trabajo, no solo de cocinar, sino que también de crear, pensar, buscar, investigar. Bueno, ahí hay que trabajar mucho para llegar hasta este concurso. Y Sergio lo ha conseguido. Muchísima suerte, Sergio. Gracias. Bueno, Eduardo, yo voy a ver si Sergio luego me puede preparar... No, pero no lo creo. ¿Cómo que no lo creo? Sergio, mira, ¿me puedes preparar después una para mí, me la llevo para casa? Sí, claro, ¿cuántas querés? Mira, me la llevo para cenar, ¿eh? Para mí y para Sandra, dos. Hecho. Tenemos un más tapas aquí atrás, si querés. Hecho, pues ya está. ¿Ves? Pero te das cuenta cómo eres. O sea, te está diciendo que para quien quieras, que cuántas quieres y solo para ti y para Sandra. Porque estamos aquí trabajando, ¿qué quieres tú estas sentadas? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Que no, Eduardo, que a ti te las traen a veces. Así que cállate. Y en realidad las que me traen son de marisco. Como soy alérgico, no las puedo probar. ¿Me llamas a mí? ¿Me llamas a mí? No, no, que ya estás comiendo mucho. Venga, anda. Venga. Hasta luego, luego nos vemos. Chao, chao. Venga, a ver, vamos a seguir y ahora nos vamos a ir con Virginia, concretamente, hasta el restaurante Zamora. Que me parece el restaurante Zamora, perdónenme, lo tengo que mirar, es el guiso meloso de Gochu Astur Celta. Ahí lo tienen, casi nada. Es lo que podemos probar en el restaurante Zamora, que ha sido presentado esta mañana a las 11 y 25. Y vamos a ver exactamente cómo es la elaboración de esa tapa. A ver, Virginia, cuéntanos desde ahí, desde el restaurante Zamora, para que todos vayamos a probarlo. Y continuamos de etapas como no podía ser de otra forma. Y estamos con Alejandro Burgos. Hola, Alejandro. Hola, buenos días. Propietario del restaurante Zamora. Muy bien, aquí estamos, para lo que haga falta. A ver, explícanos la tapa que podemos encontrar aquí. Muy bien, esto es un guiso meloso de Gochu Astur Celta, que es una variedad de cerdo asturiano, es muy, muy, bueno, es curiosa de ver también. Y es de carrillera, la carrillera de este cerdo está, bueno, guisada con un guiso tradicional de carrillera. Y lleva una espuma de patata y lleva una manzana ácida. Y todo va sobre una torta de harina de trigo con torreznos. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Nada, los ingredientes van por separado. Se prepara la torta en una sartén y se ponen los ingredientes encima. Se le combina a la carrillera con la manzana y la patata y se le pone una esferificación de pimiento de lodosa. ¿Cómo hemos dicho que se llama la tapa? Es un guiso meloso de Gochu Astur Celta. Gochu Astur Celta. ¿Y la has probado ya? Sí, sí, claro, el primer día. ¿Está teniendo mucho éxito entre el público? Sí, la verdad es que de momento sí, está gustando bastante. Sí, sí, nos han pedido, de hecho, ahora por la mañana se nos han terminado ya. No me digan, ¿no se puede acabar la tapa? Pues sí, nos han pillado de sorpresa, es el primer día y han venido todos corriendo y nos han pillado. Hay que ir a hacer más. ¿Concurso esta tapa durante estos días? Sí, de hecho, la he presentado ya esta mañana, a la espera del veredicto final, que es mañana por la tarde. ¿Y has podido hablar con el cocinero? Sí, ha estado aquí con nosotros, nos ha dado sus truquillos, sus consejos y, bueno, buena gente. ¿Qué te ha dicho? ¿Estaba nervioso? Sí, estaba nervioso, pero bueno, él venía confiado, no es la primera vez que participa en la fase final. Ah, ya era más veces. Sí, sí, el año pasa estudo también y creo que en alguna ocasión más, sí. Vale, vamos a probarla. ¿La probamos? Yo quiero que la probes conmigo. Venga, pues sí. Venga, va en un vasito de cristal. Bueno, el vaso lo hemos puesto para que se pueda coger mejor, porque como es una torta plana, si la apoyamos sobre un plato, cuesta cogerla. Entonces así la agarramos sin que se caiga y podemos comer así la tortita de un bocado. Vale, voy a cogerla yo también, chicos. Y os dejo mientras me la como, además acompañada. Muy bien, muy bien, Virginia, bien acompañada, comiendo buenas tapas, buenos pinchos. La verdad que estamos aquí de enhorabuena. Y lo mejor de todo, permítame que insista en que la respuesta por parte de Valladolid y de los turistas es lo que tiene que ser. Es decir, aquí decían que se les habían acabado todas las tapas. Si todos los establecimientos van así, esto es que es una mezcla genial. Sandra, a ver, hablando de mezclas, hablando de buena cocina, ¿con quién estás? Pues me he ido hasta Palma de Mallorca. A Palma de Mallorca, pero en avión o en barco, ¿en qué has ido? Lo cierto es que han venido ellos hasta aquí. O en tren, ha sido en tren. Y menos mal, que nos han traído comidita. Estoy con Igor y con Rocío. Y ustedes vienen del restaurante Bite. Vamos a pronunciarlo bien, porque a veces dicen que no se pronuncia correctamente. Es Bite, no Bite, como mordisco en inglés. Ellos ya han venido muchas veces. ¿Cuántas ediciones lleváis ya aquí? Esta es la octava consecutiva que venimos. ¿Y encima habéis conseguido algún premio que otro? Sí, en el 2013 quedamos subcampeones. ¿Ahora a por el primer puesto ya? Como cada año, venimos a por ello. ¿Tenéis cosas diferentes cada año? ¿Intentáis innovar año a año? ¿Siempre soléis mantener la misma base? Bueno, siempre solemos mantener el mismo concepto de pincho, que se pueda comer de un bocado y sobre todo con la mano. Pero sí que es verdad que prácticamente todos los años siempre se ha traído algún producto mallorquín, como la sobrasada o el queso mallorquín. Y este año, por primera vez, no. ¿Qué os van a decir en Mallorca? En Mallorca lo entienden perfectamente. No hay ningún problema. Sí, en Mallorca lo que quieren es que ganemos. O lo que sea. Desde Mallorca os apoyan. ¿Con quién habéis venido? ¿Tenéis apoyo? Sí, bueno, tenemos a nuestra jefa de prensa, Aina, que viene cada edición con nosotros. Tenemos amigos y mi familia, que está aquí porque nosotros venimos de Mallorca, pero yo soy de Salamanca y eres de San Sebastián. Mira, Edu, de Salamanca, como tú. Sí. Mi madre, que está aquí al ladito, se ha acercado a vernos. Entonces, sí, siempre tenemos muchísimo apoyo. Y bueno, un montón de amigos. Imagínate, vía redes sociales, chat, es una locura. Muy bien, muy contento. Y me contabais que al haber venido ocho años, por lo menos ya sabéis lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que habéis aprendido en estas temporadas, en estas ediciones? Hombre, a ver, lo que busca un poco el jugado es que sea un pincho creativo, que sea sabroso en boca y que sobre todo se pueda comer, yo creo, con la mano. En un bocado o en dos. Ahí está. Que es lo perfecto para una barra. Habláis un poco del vuestro. ¿Qué ingredientes vais a utilizar? Sí, hemos hecho una, se llama castañola de mar. Hemos traído el mar en estado puro, ¿vale? Lo que hemos hecho es imitar un poco una concha de un mejillón. Es una cracker de calamar, le hemos metido dentro una confitura de pimiento rojo, un ravioli semilíquido de mejillones en escabeche, gel de lima, toque cítrico y una ensaladita de algas que le da toda la potencia del mar. Mucho ingrediente, ¿lo habéis presentado ya a otros concursos? Sí, a este ganó en Palma el año pasado y luego este pincho es campeón de etapas marineras. Pues, chicos, muchísima suerte, todo el apoyo del mundo, vamos a ver si Baleares ya supera ese segundo puesto y se va hasta la primera plaza. Sandra, dime Edu. ¿No lo catas o sí? ¿Me podéis guardar uno para mí luego? Sí, gracias Edu, mira, me acabas de conseguir un pincho. Esto es para ahora, no para luego. ¿Ahora se puede catar algo? No, están a punto de emplatar, Edu. Tenemos que entender que estas personas a las que entrevistamos están muy concentradas, están a punto de presentar sus platos al jurado. Lo que hay que decir, Sandra, es que hay que agradecerles infinitamente que nos estén atendiendo porque de verdad se lo están jugando todo. Llevan meses pensando en esta fecha, en esta hora y nosotros les estamos entrevistando. Muchas gracias, Sandra, estupendo. Muchas gracias, Edu, todo tuyo. Bueno, pues lo que estábamos diciendo. Ahora, les voy a decir algo. Bueno, ¿qué les parece si hacemos manitas? Un largo éxito. ¿Les apetece? Bueno, ahora que me está diciendo, ¿qué manitas voy a hacer contigo? Claro que sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, a ver, ¿por qué les digo esto de si hacemos manitas? Porque nos vamos a ir hasta el restaurante El Caballo de Troya. Mañana se presenta la etapa Hacemos Manitas, que es de Irún, del País Vasco, de Félix Manso y Barla. Se presenta a las 11 y media de la mañana aquí. A las 11 y media se presentará. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que nos la presenten en este instante. Nos vamos, creo que con Alfonso. Sí, compañeros, con Alfonso, ¿hacemos manitas? Sí, pues Alfonso es el que va a hacer manitas. A ver, vamos a ver. Cuéntanos, Alfonso. Bueno, ¿hacemos manitas? Sí, sí, les estoy diciendo hacemos manitas porque con todos estos ingredientes, Félix nos va a convocar aquí hasta El Caballo de Troya en la calle Correos número 1 para que degusten esa tapa tan rica que, bueno, que tenemos aquí lista para preparar. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿desde dónde vienes, Félix? Vengo de Irún, del País Vasco, del restaurante Félix Manso y Barla, y vamos a hacer manitas. Bueno, pues vamos a hacer manitas culinariamente hablando, no se imaginen. Adelante, vamos adelante. ¿Qué estamos haciendo? Es un carpacio de manitas, propia palabra lo dice, manitas de cerdo, unas manitas que hemos hecho de la forma tradicional de toda la vida, hemos prensado, hemos hecho un rulo y hemos cortado en forma de carpacio. Igualmente, hemos cortado la vieira en forma de carpacio y le vamos a poner encima estas salsitas, un poquito de salsa agridulce, una mayonesita de eneldo, un poco de mayonesa de cacahuete, un poco de aceite de sesamo tostado y una salecita. En este caso, una sal del Himalaya. Y de hacer manitas es por las diferentes veces que vamos, los diferentes toques que le vamos a poner, ¿no? ¿Y pero con qué vamos? A ver. Bueno, pues vamos, este es un caviar de arenque que le estamos poniendo, le vamos a poner también unas huevas de salmón, por el hecho de que le hemos puesto también la mayonesa de eneldo, para que acompañe. Son manitas marinadas. Son unas manitas. No deja de ser unas manitas y de ser un juego de manos. Claro que sí. Seguimos. Le pondríamos unas florecitas, para dar un poquito de vistosidad. ¿Esto de la flor también se puede comer, la flor? Sí, sí. Estas flores, sí. Estas flores son flores ya preparadas para comérselas. O sea, las flores se han comido de toda la vida. O sea, antiguamente se utilizaron más en pastelería que lo que se utilizaba en cocina, pero bueno, también dio su paso y se pasaron a la cocina. Tenemos ahí violeta. Sí, y pensamiento. Y le vamos a echar un poquito de perfume de limón, en este casito. ¿Y en qué diferencia es el perfume y el jugo? Aquí le estamos como que el perfume lleva más en la cáscara, ¿no? El perfume de limón y de naranja, porque no es lo mismo que echárselo por encima y rayarlo, ¿no? Porque igual no te sabe más que a limón. Yo no quiero que sepa limón a naranja, no quiero que sepa cítricos, quiero que huela a cítricos. Que cuando tú te lo acercas a la nariz y huelas, te huela a cítricos y te invita a comértelo. O a hacer manitas con el pincho. ¿Y qué queda más para hacer manitas por ahí? Ya está. Ya le hemos puesto todos los ingredientes, le hemos puesto las salsas que os he dicho, la aceite de sésamo tostado, la salsita agridulce, la maonesa esta de cacahuete, la maonesa de eneldo, el alioli de ajo negro y sería un pinchito que cogeríamos con la mano y de dos bocaditos lo comeríamos. Bueno, y Félix, una persona como tú que va a hacer manitas con este pincho, ¿desde siempre has tenido claro que quería ser cocinero? Sí, sí, desde pequeño, bueno, desde pequeño. No es la típica frase que empiezas con tu madre, ¿no? Pero nosotros éramos cinco hermanos y bueno, siempre te acercabas ahí a las faldas de tu madre, a ver si conseguías coger algo, ¿no? Entonces, pues bueno, te llama la atención. Muy bien, bueno, pues ya lo saben ustedes, si quieren hacer manitas, vengan hasta aquí, hasta el caballo de Troya, la calle Correos número uno y disfruten de esta etapa. Sí, justo en este momento han empezado a escuchar a Alfonso, no es hacer manitas, es a comer, es esa etapa que se llama hacer manitas, a ver si van a ir todos ahí al caballo de Troya a hacer manitas y no puede ser esto. Claro, hay que ir a degustar esa etapa estupenda que se presenta en esta decimosegunda edición del concurso de etapas. Ahora me parece que, quiero no equivocarme, si digo que vamos con Ivana, ¿puede ser? Eso es, Ivana, ¿qué tal? Hombre, claro que vamos con Ivana, claro que sí, nos vamos hasta Madrid otra vez. Estamos con José Luque, que está preparando el pincho y bueno, todavía le queda algo que preparar, obviamente, pero bueno, esto es una base, ¿no? Esto es la mise en place, bueno, buenas tardes, lo primero. Esto es la mise en place. Me parece muy bien. Vamos a decir el nombre del plato, la gallinita tepitora de Oriente, ¿no? La gallinita tepitora de Oriente. Vale, ¿por qué todo este nombre tan largo? Es una gallina en pepitoria, que es un plato tradicional madrileño, lo único, bueno, como le hemos dado una vueltecita, o sea, nunca se servía una empanadilla, intentamos que sea un rollito de vietnamita, pues es la gallinita pepitoria. Me parece muy bien, claro. De hecho, había visto unas empanadillas que están allí, ¿no? Que las tenéis que freír, ¿no? Sí, las vamos a freír en, yo qué sé, en tres minutos las vamos a freír y terminamos de emplatar. Claro, no se puede freír antes, Eduardo, porque si no se queda frío, obviamente, se tiene que servir en el momento. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, ¿Cuál es el sabor que tenemos dentro de esta azafrán? Azafrán, almendras, huevo, aceite de oliva, ajo, todo esto, mira. Sí, todos esos son los ingredientes. Azafrán, almendras, huevo, y luego ya, como es de Oriente, pues le hemos añadido un poquito de menta, un poquito de albahaca, una hojita de lechuga para refrescar un poco el sabor. Claro, dime, Eduardo. Acabamos de verle hace un ratito en el Caroba, porque ha estado también con nuestros compañeros, ¿verdad? Sí, en el Caroba. Claro, estás con los compañeros del Caroba, ¿verdad? Sí, en el Caroba, sí. Eso, y lo podemos disfrutar y degustar durante estos días hasta el día 13. Claro, tenemos que ir al Caroba a probarlo. He estado esta mañana. No me digas, ¿por qué no me has llamado? Ha ido tu compañera. Pero bueno, pero ha ido a Virginia, a Eduardo. Así es. Sí, sí, sí. ¿Se lo ha comido? Sí, sí. Ella no, lo ha probado su compañero. Alfonso. ¿La ha probado Alfonso? Pues me tienes que preparar uno para mí. Luego. Venga. Venga. Pero luego vuelvo, ¿eh? Muy bien, Ivana. Sí. ¿Aquí va a estar más rico, seguro? Seguro que sí, hombre. ¿No es en directo, fijo? Claro. Claro que sí. Vienes aquí y lo pruebas aquí. Te va a preparar encima. No es por nada, pero vas a comer más que el jurado, Ivana. No, 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 solo yo. Solo para ti. Ivana, vas a comer más que el jurado. Te estás dando cuenta, ¿verdad? Pará un poco, porque como te pongan ahí, todos los pinchos. Estoy pensando montar mi propio concurso, Eduardo. Directamente, ¿no? Van a valorar más tu premio que el otro, ¿no? Venga. Muy bien. Venga. Luego hablamos. Venga. Seguimos ahora. Y ahora tengo que también saludar a José Alberto Sotorecilla. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Esta mañana estábamos con José Alberto y nos comentaba que esta tarde nos podía explicar exactamente cómo está haciendo el jurado. Así que me gustaría, José Alberto, que lo pudiéramos mostrar. Hemos logrado traer la ficha. Hemos logrado traer la ficha. Muchísimas gracias por la gestión y para que lo puedan ver. ¿A cuál se le enseño, compañeros? Pues ahí. Cuéntanos, José Alberto, ¿cómo es la valoración? Ahí lo tenemos. Bueno, pues mira. Siendo cuatro, es el sabor. Es los cuatro factores que os decía esta mañana. Lo que es el sabor, lo que es la originalidad, la presentación y la valoración comercial, que es lo que os decía esta mañana. Y luego se hace los puntos negativos, que es cuando tardan. Cuando tardan más de los 25 minutos. Cuando tardan más de los 25 minutos. ¿Suele pasar? Bueno, alguna vez sí, pero también tengo que decir que en este apartado el jurado es benévolo. ¿El jurado es benévolo? Benévolo. Vale. No tiene que ser. Entonces se puntúa de 0 a 10 y se multiplica por 4, por 3, por 2, por 1. Te has dado cuenta que son las valoraciones que esta mañana te decía. Y da un resultado final que quitado el punto negativo da el total. Esto viene bien explicarlo porque se quita un poco el tópico de que siempre ganan los mismos. Claro. Esto luego es un excel total, ¿eh? Se pone un excel y el que queda, quedó. O sea, no hablan entre los miembros del jurado, hablan un poco, pero... Sí, bueno, hay formas de valorar, formas de decir cosas... Sí, bueno, pero aquí como son solamente números, se pueden hablar todo lo que quieran, pero a lo que pongan aquí es lo que vale. El concurso provincial de Valladolid, del cual salen los 4 que vienen a este concurso nacional, se hace igual, ¿eh? Exactamente igual. Bueno, tiene una matización. En el concurso provincial hay 1 o 2 miembros del jurado que votan con decimales para evitar en lo posible el tema del empate. Pero vamos, pero... Pero es lo mismo. Lo que estábamos hablando, que esta es la manera de puntuar, que a lo mejor muchos de nuestros espectadores estaban preguntando, ¿y cómo se valora, cómo se puntúa? Pues ya lo sabemos. Ahí lo están viendo, ponen las valoraciones que estamos viendo, luego se multiplica, como bien nos ha dicho, pues Alberto, que lo más interesante es que esto es un Excel, que luego la puntuación es la que queda y no es el nombre, es luego lo que sea. Muy bien. Vamos a ver, compañeros, un poquito las imágenes de lo que está dando de sí el concurso, mientras aquí seguimos hablando de las anécdotas, que se quedaron pendientes las anécdotas esta mañana, que nos iba a comentar exactamente lo que iban a ser, lo que han dado de sí estas dos ediciones. Anécdotas, por ejemplo. Los concursantes están muy nerviosos, pero tienen su grado de superstición, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. No les gusta ni ser el primero ni ser el último. Pues mira lo que ocurre. Segundo concurso, primer participante, restaurante Alaña Merri, Aloña Berri de Yipuzkoa. Ganó, ganó. Al año siguiente, último participante de la Taberna del Zurdo de Asturias-Oviedo, de Oviedo-Asturias, ganó. Y eso que cuando salen, pues de verdad es que cuando nos toca ser el primero o el último, siempre es que todavía no ha venido gente, no ha cogido el jurado. Pues mira, primero y último. Es decir, que no se confiere. Segundo y tercer concurso. Segunda y tercera edición. A ver, alguna otra. Es interesante, sí. Otra cosa curiosa, mira. Primer año la venta del Sotón de Huesca fue el ganador. Sí. Y estaba hermanado con el restaurante Zamora. Y cuando, después de ganar, en los días jueves, viernes, sábado y domingo... Que acabamos de ver el restaurante Zamora. Sí, sí, sí. Hace un instante. Pues hay que decir, a ver si me acuerdo el nombre, Iván Vilanova Bardají. Sí. La venta del Sotón de Huesca. Y el restaurante en esos tres o cuatro días tuvo un... Inmediatamente después de que los... Un colapso total de clientes que no les daba tiempo a hacer el pincho. José Alberto, te debo decir, mientras estamos viendo aquí esta etapa, que en varias ocasiones nos han dicho ya esta tarde, los compañeros Alfonso y Virginia están entrevistando un poquito a los diferentes establecimientos, porque al final eso es lo más importante. También la respuesta del público, la respuesta de Valladolid y de los turistas, que se están agotando. Que en la mañana han agotado todos los que tenían. Eso es lo mejor de todo. Lo mejor, evidentemente. Ten en cuenta al hilo de lo que te decía antes, que después del jueves, el restaurante que ha tenido a fortuna, vamos a decirlo así, de haber escogido al establecimiento ganado este concurso, es verdaderamente... Afortunado porque tendrá... No puedes imaginarte como... La llamada que tiene, porque aunque parezca que no, el tirón mediático de este concurso nacional es muy importante, muy fuerte. Lógicamente tendríamos que decir es que a nivel de Valladolid, bueno, a nivel de Valladolid no, lo tiene a nivel de todas maneras, pero no se va a venir un tío de Murcia a comer una tapa a Valladolid. Evidentemente, es lógico. Entonces los que salen es en Valladolid. Pero mira, aquello del restaurante Zamora fue tal, la demanda que tuvo parte del cliente, que desde entonces es cuando se puso en marcha que al día siguiente se quedara el vencedor de la tapa, la presentara en la escuela de cocina y pudieran ser más establecimientos de Valladolid los que pudieran ofrecer el pincho. Claro, porque si no... Es que no dan abasto. Claro, es lógico, es lógico. Menos cuando han ganado los de Valladolid que han ganado en dos ocasiones. Muy interesante esto que estamos comentando. Mañana por la noche, a eso de las ocho se sabrá cuál es el pincho, la tapa ganadora. Ustedes me imagino que tendrán el folleto naranja que hemos estado enseñándoles durante estos dos días, en el que se verá exactamente dónde se da esa tapa. Pero no se preocupen, no tendrán que ir específicamente a ese lugar. Todos los establecimientos que quieran luego podrán... Podrán efectivamente. Porque al día siguiente en la escuela de cocina se hace una rueda de prensa con la presencia del ganador del concurso internacional de escuelas de cocina y el ganador del concurso nacional donde exponen la tapa que han realizado y los establecimientos que lo consideran oportuno lo hacen. Pues esto salió porque fue grandísima la demanda que tuvo el restaurante Zamora en aquel año. Ahora seguimos comentándolas, pero nos vamos, compañeros, ahí no sé si tenemos a Ivana, a Sandra, preparadas. A Sandra, perfecto. Pues Sandra... Estoy yo, Edu, estoy yo. Estás tú, estás tú, eso es. Estoy yo y muy bien acompañada con Jesús Méndez, aquí de Pontevedra. Desde Pontevedra, qué bien. Está un poquito nervioso porque es la primera vez que compite. Efectivamente, suelo venir de ayudante, más que competidor. Y suelo venir de ayudante con su hermano, porque a su hermano le hemos entrevistado esta mañana, que ya participó, y ahora viene él. ¿Tres algo parecido, distinto a tu hermano? ¿Habéis hablado en casa? Distinto totalmente. Hablamos poco porque, bueno, esa es la hostelería, al final coincidimos muy poco, pero totalmente distinto. Imagino que tu hermano te ha dado consejos, que habrás aprendido mucho de él, que habrás ser el mayor. Está por ahí detrás dando guerra, de hecho, o sea que no hay problema. Me siento protegido, me siento protegido. Porque tú también has ayudado a él esta mañana. Sí, claro. Estamos visto por ahí. Hacemos lo que podemos. Pero hay que decir que, aunque eres de Galicia, ¿no has traído el producto gallego? No, traigo algo, bueno, inspirado en un producto que usamos mucho para postres, sobre todo, que son las cañitas de Carballiño. Entonces, lo que... La tenemos aquí, nos la puede mostrar nuestro amigo cámara. Lo que hemos hecho, bueno, ha sido, en mi restaurante tenemos un postre, que son las cañitas rellenas de crema, en este caso son dulces. Y lo que se me ha ocurrido ha sido dar una vuelta, adaptarlo un poco a lo que es un bocadito salado, para tener un pincho, pues, muy sencillo, muy apetecible, y que nos recuerde, pues, a ese postre tan típico de Galicia. Ya que es tu primer campeonato, concurso, ¿qué tal la impresión? ¿Qué tal los compañeros? ¿Qué tal se entra en este mundillo de la competición? Fantástico. Hay muy buen ambiente, todo el mundo súper agradable, apoyo por parte de la organización a tope, o sea que genial. ¿Has venido antes a Valladolid? Sí, hace dos años. Hace dos años de ayudante ahí de... A competir con tu hermano. ¿Qué tal os fue? Bueno, no hubo suerte tampoco, porque aquí el nivel suele estar por las nubes, pero, bueno, como experiencia, ya te digo, súper fenomenal. Tengo que decir que Jesús ha sido bueno conmigo, Edu, y me ha traído su tapa para que la pruebe yo. A ver, a ver, sí, dámela. La vamos a mostrar. ¿Va a ser así como la entregues? ¿Tendrá alguna cosilla más? Sí, le falta... ¡Uy! Ahí va. Bueno. Bueno, hemos tenido un fallo de directo. Vamos a montar, vamos a montar. Le faltaría lo que sería... Esto simula un patalo naranja en versión tapita. Entonces le faltaría lo que sería la salsita de naranja por debajo. ¿Lo voy a probar? Venga. A ver, a ver. Deconstruido. Deconstruido, aquí todo gastronómico. A ver, a ver. Oye, qué rico, qué mezcla de sabores. Bueno, lleva por el medio, llevaría el pato, sería en este caso magret, llevaría la piel a modo de torrezno para aportarle un puntito más crujiente, lleva el mango, que en este caso potenciaría el dulce de la naranja, pero sin dejar de perder... ...y todo, porque así nos aporta aroma de piel, amargo de cuando muerdes ahí ese cachito de naranja blanco y tal, y bueno, en este caso nada, un poquito de sésamo y una flor de romero que cogimos aquí fuera. Eduardo, parece mentira que entre tanto sabor en algo tan chiquitito. No es por nada, pero... Mira, mira, Iván nos ha venido hasta aquí. Una cosa, Sandra, no nos engañas a nadie, que estás haciendo ahí como el jurado, que lo prueba, un mordisquito y nada más. Sabemos que ahora cuando te dejemos ahí sola, vas a estar comiéndoselo todo, hombre, pues claro. Y lo que me deja Iván, porque igual se lo comió ya antes que yo. Está ahí, ¿no? A engancharlo. Está por aquí, está por aquí, porque he visto que estoy probando algo rico. Es que vamos a pincho por Vox. Ya, ya, ya veo, ya. Muy bien, ahora nos vemos. Mucha suerte, Jesús. Venga, suerte que también para Jesús. Y ahora estamos aquí con José Alberto Torrecilla, que ahora enseguida él tiene también que estar con toda la organización. Le agradecemos que esté un poquito con nosotros. No hay problema. Pero también hay algo importante que se ha desarrollado ayer, ayer lunes, en la mañana, muchos de los compañeros de los medios de comunicación, entre ellos nuestro compañero José Herrero e Iván Alapiana, se acercaron en el AVE hasta Madrid y luego volvieron. Y luego vamos a poder ver esa... Mira, ahí tenemos esas imágenes. Sí, ahí lo tenemos. Recuerdo que hace ocho años, en el año 2008, se hizo por vez primera esta acción en el AVE. En la misma unidad que iba a Madrid, nosotros regresábamos. Porque claro, para dar los pinchos desde Madrid a Valladolid, primero llevarlos a Madrid. Lógicamente, sí. Sí, y tuvo tanto tirón en Renfe, que lo hemos llegado a hacer en los trenes a van, teniendo como mesa de soporte las butacas de un vagón que nos dejan para nosotros solos. Pero Renfe está encantado con que lo hagamos y quiere seguir haciéndolo. Nosotros encantados con la colaboración de Renfe y vamos a seguir. Ahí está Jesús Alejos, Taberna del Escudo, el restaurante Ángela, Taberna del Escudo, el restaurante de la Clio y el restaurante de los Zagales, que nos ofrecen ayer todas las tapas. Ahora mismo iremos a verlo, porque nuestra compañía Ivana estuvo grabándolo todo. Y nada, muy breve, porque justamente ahora mismo estamos en la pausa, acaban de probarse los ocho primero, luego se preparan otros siete, ocho, no sé si esta tarde son otros siete o otros ocho. Otros siete, creo que son. Otros siete, ¿no? Serán a la tarde ahora otros siete. No me va a dar mucha cosa, que te hablo de memoria y lo mismo me equivoco. No, tampoco, no pasa nada. Ahora lo diremos. En siete. En siete, vamos a dejarlo. Estamos ahora mismo, lo que decíamos, en la pausa brevemente. ¿Alguna otra anécdota rápida que puedas comentarnos? No, ahora ya no. Lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana. Venga, lo dejamos para mañana. Eduardo, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo. Y me parece que ahora vamos a seguir de tapas y nos vamos a ir. ¿Qué les parece si les digo, antes decía que si hacíamos manitas, ahora les digo que si les entrego una rosa, ¿les gustaría? Pues es lo que va a hacer ahora mismo Virginia, que se encuentra en la criolla. Y es la tapa que nos presenta hasta el día 13 allí en la criolla. Vamos a verla y ya verán ustedes qué buena pinta y qué rica que está. Virginia, cuéntanos. Podemos encontrar este pincho que estáis viendo en la criolla y en la mina. Y estoy aquí con Rubén Abascal, cántabro, que se ha venido hasta Valladolid a presentarnos su tapa. Hola. Muy buenas. Muy buenas. ¿Es la primera vez que te presentas al concurso? Esta es la segunda vez que me presento. Estuve hace tres años y hemos vuelto a los tres años otra vez aquí a intentarlo. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, muy bien. La verdad que muy bien acogidos por Valladolid, compartir, digamos, un poco conocimientos y ver el resto de concursantes y, bueno, siempre con esa ilusión, ¿no?, de poder ganar. ¿Qué etapa presentaste en aquella ocasión? ¿La recuerdas? En aquella ocasión era un jugador de pato con manzana. También llevaba una presentación diferente. Y en esta ocasión lo que traemos es un pimiento de pique con anchoas que resulta, pues, una tapa muy tradicional, ¿no?, ese pimiento con anchoas, pero que luego le adaptamos un poco lo que es la técnica moderna sin una presentación diferente. La tenemos aquí. ¿La vamos preparando y me lo vas explicando y lo vamos viendo? Muy bien. Vale. Básicamente tenemos tres ingredientes. Tenemos una mayonesa de ajo negro, las anchoas y los pimientos que os digo. Los pimientos, básicamente, lo hemos secado y hemos hecho una pasta de pimientos de piquillo que la secamos al horno. La secamos diez horas. Y al final obtenemos unas láminas muy finas de pimiento, las cuales las vamos a ir enrollando para que veáis, digamos, un poco el resultado final. Como si fueran pétalos de rosa. Estos serían unos pétalos de rosa. El nombre de la tapa es la rosa. Vale, le damos la anchoa, que vamos a hacer un pequeño rulo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta tapa? La verdad que, en general, en el restaurante somos muy creativos. En lo que es el restaurante en Cantabria, en San Mames de Meruelo, somos creativos. Y utilizamos mucho la naturaleza, el tema de la naturaleza y tal. Y, digamos, una rosa, tenemos rosas en la calle. De ahí viene un poco la idea inicial. La anchoa, la cual la vamos a enrollar. Si me puede pasar, Rubén, el Isolmat. ¿Qué acabas de pedir? Me he pedido la que nos va a ayudar un poco a fijar los pétalos. A fijarlos así para que queden en forma de rosa. Eso es. ¿Estás más contento con esta tapa de este año o con la del año anterior? Bueno, son ideas diferentes. Al final defiendes la que tienes y a mí me gusta más esta. Pero quizás es un poco también mi tierra, pimientos con las anchoas de Cantabria. Quizás esta es la que más me ilusiona. ¿Lo presentas esta misma tarde? Esta misma tarde, a las siete de la tarde, me toca mi turno en la cúpula. Y intentaremos que el jurado no. Ahí estaremos nosotros retransmitiendo en directo y viendo cómo lo haces. Es un trabajo un poco de manualidades. Pero luego el resultado final. Vamos terminando con la tapa. Ya está casi acabada y vamos viendo cómo va terminando. Y nosotros seguimos en directo aquí en la 8 Valladolid. Ahí, ahí, la estábamos viendo justamente. Mientras veíamos a Virginia, teníamos aquí a amigos del jurado que van a tener que valorar esta etapa exactamente en cosas así de una hora y cuarto. Tenemos a Fran Vicente. Muy buenas, Fran. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez te pedimos que estés aquí con nosotros en la pausa. Encantado. Y tenemos al señor Peña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bien. Pues muy bien, aquí seguimos, ¿no? Degustando tapas y súper bien. La verdad es que ahora por la tarde ha habido tapas que nos han llamado muchísimo la atención, muy ricas, muy elaboradas y estamos muy contentos, ¿no? Sí, sí. Esta segunda ronda de la tarde ha sido... Vamos, la primera ronda de la tarde, perdón. Ha sido bastante llamativa, ¿eh? Bueno, una cosa que os quiero preguntar porque justamente habéis comido en la mañana. Eh, ¿qué habéis comido? ¿Cuántos? ¿16 han sido de la mañana? No, no, pero 16 de la mañana. Ahora en la tarde son otros, otros 15. Pero es que os habéis ido a comer. Así somos, ¿qué te parece, eh? Pero ¿tenéis apetito ahora a las 5 de la tarde después de haber ido a comer, de seguir probando? No, realmente apetito a apetito no tienes, pero bueno, somos cocineros, es ver comida y tienes que probarlo. Y además como te lo ponen tan bonito, ¿sabes? Lo catáis, ¿no? Hay que catarlo bien. Muy bien, mira, tengo aquí... Vamos a ver, que no me... Qué susto, pensé que ibas a sacar tipo trivial o algo así, o sea, no... ¿Os suena, no? Sí, sí, sí. ¿Os suena, verdad? Perfecto. Nos lo han traído antes y nos han explicado a todos los espectadores y a mí cómo tenéis que valorar y cómo tenéis que juzgar. Está claro que no me vais a decir lo que habéis dicho esta tarde, aunque el nivel de esta tarde era muy bueno, ¿no? Era muy bueno, sí, señor. Es decir, en esta tarde tendremos al ganador. No lo sé, mañana también hay... Día de prueba. No se puede, eso no se puede saber. Evidentemente, evidentemente. Bueno, tenemos aquí lo que sí os quiero preguntar, Fran, es... Esta hoja la has tenido para cada uno de los que ya has dicho. Sí. Quiero que me digas lo máximo que has puntuado a alguien, a alguno de los cocineros de los chefs que digas, no me digas el nombre de quién es. Lo máximo que he puntuado ha sido un ocho. ¿Un ocho en sabor? No, me has dicho en total. En total, vale, vale. No me has dicho... A ver, no, eh. Vamos a ver. Me refiero a la tapa, ¿vale? Si es pregunta concisa, alto y claro. Y si me quieres buscar, me lo dices. Lígate, búscate. Venga, vale. Vamos a buscar. Vamos allá. Quiero que me digas lo que has valorado, al que para ti hasta este momento es el mejor. Entonces, en sabor, ¿qué le has puesto? Once. Once. ¿Once? ¿Se puede valorar once? Claro, para él. ¿Sí? Es de una diez. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Para nosotros, como miembros del jurado... Como miembros del jurado... Pero si no se estoy preguntando ni siquiera que cuál es. O sea, me puedes pedir lo que... Es que si yo te digo que he puesto en uno todos diez, dirás, coño, el ganador. Y no es así, porque probablemente como somos siete, una etapa que a mí ya me ha encantado... Sí, sí, lo hemos comentado. A Peña a lo mejor le hago esto un poquito menos. Sí. Yo lo más que he valorado, tanto en sabor como en originalidad, como en presentación, como en aplicación comercial, es ocho. Ocho, lo máximo que a día de hoy. Vale. ¿Peña? Yo he puesto un nueve. Un nueve, no. No te digo dónde, pero... Yo sé cuál es, seguro. Bueno, estáis muy separados. Menos mal que os han separado. No, pero no, menos mal. Porque si estuvierais juntos, no sé yo si estaríais pendientes de... Nos han separado porque no podemos estar juntos. Se nota, se nota. A poco que os juntamos aquí, ya los preparáis. Bueno, a ver, ahora os quedan siete u ocho, son las que quedan ahora. Sí, ahora nos quedan otras siete u ocho, sí. Y ya terminamos. Por hoy. Bueno, y vamos a cenar, ¿no? No, vamos a cenar. Vamos a ir a cenar a Sibaritas. A Sibaritas, ¿no? Dieciséis platos ahora. Sibaritas Club, no lo conoces, es un sitio espectacular, en la décima planta del Museo de la Ciencia. ¿De quién es esto? Es de un chavalito muy majo que tiene barbas. Sí, barbas, ¿no? Salió en Tochef, creo. Me han dicho algo de esto, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahí a la cuñita ya la has tenido, ¿eh? Gracias. Gracias, Canal 8. Bueno, a ver, ya la última cosita que os digo, porque está claro que tenéis ahora que descansar un poco, porque claro, lleváis una jupa durante todo el día. Mira, lo que estábamos preguntándoos al principio, ahora que ya estamos en el Ecuador, ya se sabe más o menos lo que es, lo que os vais a encontrar, el nivel con respecto al año pasado. ¿Mejor, peor? Un escalón más. Un escalón más. Un pasito más. ¿Sí? Sí. ¿En este momento lo podemos decir? Sí, 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 un pasito más. ¿Y hay alguno que ha sido una decepción? No, tampoco puedo decir ha sido una decepción. Siempre hay alguno que te gusta más o menos, pero decepción, decepción, de momento, ninguno. El año pasado yo sí que tuve uno que dije, no pude con él. Pero de momento, bien. Unos te gustan más, otros menos, pero nada más. Fran, ¿ha habido algo que no te has podido comer? No, me he podido comer todo, pero aparte lo que hablabas tú de la decepción de antes, yo creo que ya con estar aquí y poder sacar tu tapa y tu producto y tu idea que tienes en la mente, creo que ya es antidecepcionante. O sea, ya con llegar aquí ya es bastante, ¿no? Ahora, que puedes intentar ganar, que puedes intentar hacer tu mejor versión en ese momento, pues bueno, eso es como todo, se tienen que juntar muchas cosas para que tu tapa salga perfecta, salga como tú quieres. Y yo creo que aquí, cuando sales fuera de casa, porque todos los compañeros que están aquí presentando sus tapas, probablemente en su casa, con todo controlado, pues lo tengan todo perfecto, tiempos, temperaturas, aquí pues sales fuera de casa y las cosas no son las que tienes normalmente. Y eso es un mérito muy grande para los que somos cocineros, el poder hacer algo en directo, y bien. Los compañeros, ¿os han pedido consejos, nos han preguntado alguna cosita ya fuera parte de lo que es el concurso? Teniendo en cuenta que os tienen aquí, que estáis a mano, no os van a tener tan cerca casi nunca. ¿Te han pedido algún consejo, te han dicho algo, has podido compartir? No, bueno, yo creo que la gente está súper concentrada en lo que quiere hacer, en lo que hace. Es un concurso que tiene una responsabilidad bastante importante a nivel nacional, con mucha visibilidad. Y bueno, por lo menos yo, en mi caso, pues ayudarle, darle ánimos y que lo hagan todo lo mejor posible, ¿no? Y luego que esté rico. Claro, evidentemente. ¿Te ha pasado? Sí. Bueno, cuando hablas un poquito con ellos, te preguntan qué tal, y bueno, ya hablamos el último día y te comento. O sea, pero la verdad que casi todos sí que tratan alguno de sacarte alguna cosita. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que te lo ven un poco en la cara, ¿no? Te ven un poco en la cara la sensación que te ha dado la etapa. Ellos están muy pendientes. Lo estábamos comentando antes, que justamente todos se fijan en vuestra cara para… Es un problema tener aquí al público de frente, porque cuando dices está muy buena, está muy buena, te lo van a leer en los labios seguro, ¿sabes? Sí, a veces haces como Messi y Ronaldo, ¿no? Que hacen… oye, está muy buena. Yo como estoy lejos de Peña, pues se lo digo por detrás. Por WhatsApp. Por WhatsApp, lo voy escribiendo. Exactamente, exactamente. Muy bien, chicos. Nada, os dejamos, que tenéis que descansar un poquito. Compañeros, me parece que nos vamos con Alfonso, ¿verdad? Que siguen por ahí repartidos por la ciudad. Me parece que ahora se alza hijo. ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a por ello. Pues venga, a ver cuál es la etapa que nos presentan ahora. Tenemos aquí a los chicos cómo estaban. Y Alfonso, cuéntanos. Vamos, seguimos comiendo estas ricas tapas. Estamos con Alejandro Burgos, del restaurante Bar Cijo. Que bueno, nos tenéis esta tapa preparada, que viene desde la Colonial de Madrid, ¿no? Desde Madrid, sí, viene de Colonial Norte. Bueno, contadnos. Pues es una milhoja de bacalao, lleva un tapenade de aceituna negra, con unas regañas, que es un pan típico de Andalucía, desde el sur. Y una corteza hecha con la piel del bacalao. Y además... Una salsita vizcaína también. Y bueno, la presentación, que tan de moda está ahora mismo, la utilización de palets, ¿no? En tantas decoraciones, pues ahora mismo tenemos el mini palet en la tapa. Sí, a alguien se le ocurrió hacer un palet en miniatura y la verdad es que queda estupendo para estas cosas. Bueno, ¿quién es el creador de esta tapa? Se llama Francisco Martínez, es el jefe de cocina del restaurante Colonial Norte. Y bueno, pues se le ocurrió, no sé de qué manera, hacer esta maravilla. Bueno, y como gerente de un bar, de un sitio, de tapas, de restaurante tan concurrido como es el Cijo, ¿cuál es lo que tú crees que tiene que tener una buena tapa para atraer a la clientela? No solo gustativamente, sino también visualmente. ¿El truco? No se sabe. Sobre todo lo primero, que entre por los ojos. Porque si se lo ves comer al de al lado, te lo vas a pedir. Y luego ya cada uno dirá si le gusta o no, pero primero que entre por los ojos. Bueno, la preparación de esta tapa, más o menos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Nada, se confita el bacalao, se hace un lomo confitado, luego se prepara una brandada, se hace el tapenade con las cinturas negras y se pone entre las láminas de la regañas. La corteza de la piel del bacalao está desidratada y está frita para que esté crujiente y la salsa vizcaina normal. ¿Qué sabores nos evocan este tipo de tapas? Pues a mí me resultó bastante tradicional el sabor. Como el bacalao de toda la vida que comíamos salado de pequeños, me recordó a eso. No sorprende que un pincho tan novedoso sepa tan tradicional. Y a mí algo que me llama mucho la atención, por favor, es este elemento de aquí. A ver, ¿qué es este elemento? Esa es una pipeta que lleva la salsa vizcaina. Cada uno al dar el bocado se echa una gotita en la zona donde vas a morder y así comes el bacalao con la salsa. O sea que cada uno coge... Por favor, vamos a ver cómo degustas esta tapa, vamos a ver el procedimiento. Adelante. Sí, claro. Voy a coger esta misma. Sí. Vamos a ver. Se coge la... La pipeta. La pipeta. Se echa una gotita en la zona donde vas a comer el bocado y lo pruebas. Vamos a ver. Bueno, ¿y a qué sabe qué tal está? Buenísimo. ¿Qué voy a decir? Perfecto. ¿Nombre de la tapa para que se queden en casa con ella en la cabeza? Mil hojas de bacalao. Bueno, pues ya sabes. En el Barcaijo. Ya saben ustedes que vengan aquí hasta el Cijo y se trasladen con este bacalao y esta pipeta tan visual y que les transmita esos aromas del buen bacalao de secado, ¿no? Efectivamente. Un bacalao de salado. Me ha quedado hasta una rima y todo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego. Buena rima, pero me parece que Alfonso y yo no estamos teniendo suerte. Alfonso, que me parece que es también alérgico al bacalao y al marisco. No puede ser. Justo tenemos las tapas delante y no las podemos comer, pero no se preocupen, no se preocupen que en el equipo tenemos a alguien como Ivana que no va a perder la ocasión de comer. Vamos. Lo que le pongan, ¿verdad, Ivana? Hombre, lo que me pongan y que esté rico sobre todo y que tenga un poquito de elegancia. Pero aquí todo está rico. No, no, calla, calla. ¿Sabes dónde me voy? ¿Dónde? A Fuerteventuras. Ah, mira qué bien, a Fuerteventuras. Ahí has estado hace poco, ¿verdad? Ya has estado comiendo también. Hace muy poco estuve allí y de hecho voy a volver con estos chicos, con José y Saray. Ah, qué bien. Que, bueno, la que participa es Saray. Hola, ¿inqué tal? Pero José la acompaña que es su pareja en el amor y en el trabajo también. Sí, la verdad que sí. Se podría decir, ¿no? Sí, sí, lo puedes decir perfectamente, sí. Los hijos no se asustan por eso, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, soy el que organiza un poco los platos y ella es la que los pone en marcha. Bueno, me parece muy bien ese binomio. Tenemos el Sancocho de Fuerteventura. Aquí lo tenemos preparado. Bueno, hablamos y vamos a explicar en qué consiste. Atención, porque despierta todos los sentidos, también el oído. ¿No os lo creéis o no me entendéis? Pues lo vais a escuchar. Atención. Por favor, estas olas de Fuerteventura que nos recuerdan el verano. Tenemos que volver allí. Ay, a tomar un poco de sol, pero también a probar esta tapa que nos presentan en este concurso. ¿En qué consiste? Esta tapa se compone de tres bocaos. Una es una especie de buñuelo, otra es un caldo de pescado y otra es un sorbete de mojo. Los tres platos, las tres tapas en sí forman un uno porque es la base del tradicional Sancocho ganario. Es una especie de pescado sancochado que se come en Semana Santa. Anda, no me digas. ¿Cuánto se tarda en hacerlo? Bueno, el Sancocho normalmente tarda unos 45 minutos en prepararlo. Lo que pasa es que nuestra cocina es un poco más elaborada porque nosotros disociamos todo para ponerlo en tres pasos. Entonces requiere un poco más de tiempo. Sí. Normalmente para hacer esto, la elaboración, pues nos llevará dos horas más o menos. Dos horitas. ¿Cómo se os ha ocurrido también añadir a esta tapa el sonido? Sí, bueno, en verdad cuando decidimos hacer este plato le quisimos poner todos los sentidos, ¿no? Traer a la península, traer al centro de Castilla, Valladolid, el ruido del mar, pero también traer aromas de mar, también traer un efecto visual de neblina en la mañana y entonces todo eso se conjuga en este plato. Bueno, si quieres te lo voy mostrando para que lo veas, lo esperamos. Sí, 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 por supuesto que sí. Miradlo, ¿eh? Esto viene siendo el nitrógeno líquido que nos va a ayudar a hacer el sorbete de mojo, ¿vale? Utilizamos nitrógeno líquido porque al ser un sorbete de mojo alcohólico, porque lleva ronmiel, tenemos que conseguir temperaturas muy bajas, ¿vale? Te has fijado que ya está con textura de sorbete, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Pues ahora Sara me va a ayudar y ella es la responsable de hacer la bolita de helado que va a colocar en el cucurucho que tenemos aquí, el cucurucho de helado, ¿vale? Ah, me parece muy interesante, el cucurucho de helado. En el otro lado yo voy a aprovechar y voy a ir echando nitrógeno líquido dentro de la parrilla nitro, ¿vale? Eso nos va a dar un efecto de nieblina, ¿vale? Lo vamos a ver para disfrutarlo también visualmente. Ivana, te digo que estoy alucinando. Mientras lo estamos viendo, yo creo que los espectadores iguales. No, no, compañero, vamos a seguir viéndolo, vamos a seguir viéndolo, es impresionante. Lleva también un caldo de algas, entonces al llevar un caldo de algas va a aportar aromas. Y al echar agua caliente se potencia mucho más la brisa marinera. Y en teoría nuestro plato es este, es el que venimos aquí a concursar a Valladolid. Y en teoría simplemente nuestro plato es este, ¿eh? Es verdad, simplemente, lo mejor es que ha puesto es simplemente. Espera, Eduardo, calla, 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 que viene la pregunta más interesante. ¿Cuál es? ¿Se puede probar? Sí, desde luego que sí, claro. Pero, no, formula mejor la pregunta, porque si no, no está bien. Ahora, ¿no? Sí, ¿lo puedo probar? Sí, puedes probarlo. Tiene tres pasos, tendrías que comenzar tomando. Toma el micro que yo hago lo que tú me digas. Venga, eso es bueno, eso es bueno, mira. Si te dejas esa hora llegarás lejos. Mira, aquí tienes el buñuelo que es de un bocado, que es un buñuelo de pescado. Nosotros lo llamamos churro en Canarias, ¿vale? Está hecho de manera tradicional, no tiene ninguna extraño en la cocina. Lo acompañamos de cucurucho, de sorbete, de mojo, de tomates asados y ron miel, que le da el contrapunto picante. Y lo terminamos con el caldito que sacamos de aquí la botellita, abrimos la capsulita y ahí tienes el caldito. Entonces lo hacemos en tres pasos para reconfortar con el caldo. Pica, pica, ¿eh? Sí, tiene que pegar, hay que tomar el caldo rápido. Tiene que ser en tres pasos pero seguidos para que una cosa te neutralice la otra. Hacemos lo que pudimos, ¿eh? Qué cosa más rica, por favor. Eduardo, me voy a pedir otro. Ya, ya, ya. No es por nada pero tiene muchas cosas muy interesantes. Por un lado la presentación nos ha dejado a todos sin palabras que es lo que se comentaba. Y por otro lado tiene tres pasos, no es en dos bocados pero es en tres. Es un juego. Claro, muy, muy interesante esta tapa. Atención, Eduardo, es que tenemos a una cocinera, a una chef, otra mujer que hay muy pocas pero aquí la tenemos. ¿Verdad, Salai? Aquí estamos. Me hace ilusión tener también a otra cocinera. Está bien porque la verdad que es una cosa extraña que al final la cosa de cocina sea siempre como más bien de hombres, ¿no? Predominan más ellos siempre. Pero nosotras también estamos presentes. Pensando fuerte. Eduardo, que yo me quedo aquí a pedir otro. Muy bien, muy bien. Estaba rico, ¿verdad? Muy rico. Muy rico. Muy bien. Venga. No, no te vas a quedar con hambre, eso está claro. Nosotros vamos a irnos un momentito a publicidad. Ahora mismo estamos aquí en el descanso, en la Cúpula del Milenio. Estamos en riguroso directo, ¿eh? Desde las 5 de la tarde llevamos aquí en directo. Toda la mañana desde las 12 también hemos estado en directo. Espero que estén ahí al otro lado. También tienen la posibilidad de seguir viéndonos a través de internet. www.redotervisioncastilleleón.es También ahí tienen la opción, clican a concurso de pinchos nacional y nos pueden estar viendo. Y sobre todo no a nosotros, sino a lo que está donde sigue este maravilloso concurso que no está decepcionando a nadie. Así que en un instante continuamos desde aquí. No es exactamente... ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es irnos con nuestra compañera Sandra porque se encuentra con los protagonistas, con los chefs y tenemos que ir rápido porque enseguida tendrán que emplatar y presentarlo. Por ello vamos a ver si nos pueden atender en un instante. Sandra, cuéntanos, ¿cómo estás? Eduardo, ha vuelto el movimiento a las cocinas. Ahora están tranquilos, ahora vuelven las carreras. Me he ido hasta el puesto de Francisco, él viene de Madrid y no es la primera vez que participa en Valladolid, ya vino por allá por el 2011. En el 2011 estamos aquí. Y muy buen sabor de boca, te llevaste, lo mejor dicho. Un buen concurso, una buena etapa, pero bueno, aquí hay mucha competencia y el caso es participar. ¿Y tú qué traes para hacer competencia a tus rivales? Mi loja de bacalao, lleva un tope en aérea negra, lleva un bacalao a baja temperatura y lleva una mousse de bacalao. La idea es bueno de lo clásico, es que el bacalao se te quede en la boca el sabor potente, luego de la piel hemos deshidratado, hemos hecho lo que es un torreno, un crujiente. Luego aparte tenemos una ampollita que es una salsa vizcaína, digamos lo que es el bacalao en todo su fruto. Será un plato en formato pequeño, pero con su vizcaína, su crujiente de churrasco por la mañana, su crujiente del pan, o sea, un poquito todo. Y luego de pasar una lámina, ya que el bacalao suele ser láminas, mi loja, lámina, digamos que es un buen juego, ¿no? Es la idea, es un poco el tema ese. Ese, como vemos en esta edición de Valladolid, en este certamen número 12, hay muchísimo ingrediente marítimo, mucho ingrediente del mar. No sé, será que hemos dado una puerta de mucha confianza, ¿no? Nos da mucha seguridad, ya que es un producto que se deja muy bien dominar, luego en boca tiene sabores bastante potentes, son agradables de tomar. Carne mucha, pero el pescado yo no sé, parece que vamos un poquito dejando el pescado y nos vamos a la pizca. Cierto, que está muy bueno. Y mucha seguridad como la que tienes tú, Francisco, me has dicho que nervios, cero. Bueno, de momento ni nervios, veremos luego ya cuando... No te queda tanto, ¿eh? ¿Cuánto me queda? Pues creo que van cuatro antes que tú. Bueno, dos cervezas nos podemos tomar, ¿no? Con la mano, con la falta. Es que Francisco es un veterano de los concursos, ya, ¿verdad? Has tenido muchas participaciones. En Madrid y fuera están cuatro, está Facio Deporte tres veces, Milés y Mi, Villamagna, y está la última, parece, Cibeles, el Mercado de Sabores. ¿Con esta misma etapa? No, en Salaya Rusa Marinada. ¿Es la primera vez que la presentas? Sí, está la primera vez. La metí en medio de junio y vamos a probar, ¿no? Oye, ¿cómo surgen las ideas para crear una etapa? ¿En qué os pasáis los cocineros? Estos eran los palés que estaban allí en el trabajo y lo usaban en los camareros para ponerlos por ese vaso. Digo, yo le dije hace dos años, guarda lo que haré algo con él. Y de la noche a la mañana, digo, bueno, ¿qué hacemos? Y digo, pues mira, dando vueltas y al final, pues un palé para transportar una etapa. Perfectamente. ¿Y tú en estos cinco años has enviado la proposición para poder participar o no? Hace cinco años que no... No, yo hace cinco años no he vuelto a, digamos, a mandar nada, ¿sabes? Lo he empezado, pues en el mes, lo hice, lo dejé todo y luego la verdad que el trabajo no me dejaba, tenía otra historia de... y bueno, hasta ahora que la verdad he presentado. ¿Puede ser la etapa ganadora? ¿Tienen todas las papeletas para ello? Quisiera, ¿no? Quisiera, pero si no está aquí simplemente el venir aquí con compañeros antiguos, estos ratos tan agradables, me hace la pena. Pues por lo menos la etapa cumple con eso de los dos bocados, ¿verdad? Que nos están exigiendo un poco en esta edición. Y Eduardo, esta vez no podemos probar porque aún están emplatando, pero próximamente yo voy a ver si me dan un poco más de comida. No pasa nada, no pasa nada porque no puedas probar. Mira, me dice que me va a dejar una por ahí, así que voy a volver, voy a volver. Muy bien. Bueno, pues ahora teníamos a Sandra que estaba con uno de los participantes, de los concursantes, de los finalistas, que dentro de cuatro etapas le va a tocar presentarla ante el jugador que tengo aquí a mis espaldas. Pero ahora vamos a seguir con Virginia recorriendo los diferentes establecimientos y nos vamos hasta el Ole con Ole. Vamos a ver si Virginia nos puede contar la etapa que podemos degustar en este magnífico lugar, que es Ole con Ole. Se trata de tres en uno... Ole con Ole, si es que me tenía que tocar a mí a venir a este bar por fuerza. Y estoy con Chiqui. Hola, Chiqui. Buenas tardes. Vaya bar que tienes bonito, andaluz, aquí en medio de la Plaza Mayor. Sí, bueno, ya llevamos cuatro añitos aquí, compañeros tuyos ya han venido a vernos y poquito a poco vamos haciendo trabajo y esforzándonos, ofreciendo a la gente algo particular. Y este año tenemos tapa aquí también. Sí, nosotros todos los años procuramos hermanar con un restaurante, primero porque nos gusta participar en estas horas y segundo porque ellos también lo necesitan. Necesitan un sitio donde puedan sentirse cómodos, preparar o practicar su tapa y este año una vez más. ¿Con quién hemos hermanado este año? Este año hemos hermanado con Aitor, es de Castellón y su restaurante es Can Ross Restaurante y bueno, un chaval joven pero con buena mano y con ganas. Es su primera vez en esto. Muy bien, y nos ha preparado esta tapa que estamos viendo ahí. ¿Qué lleva? A ver, esta tapa más, hemos tenido la suerte de que Aitor colabora mucho con nosotros y nos la ha preparado él. Esta tapa se llama Mar y Montaña del Mediterráneo, entonces la base es un sofrito con diferentes gambas y hongos. Con ese sofrito y con el jugo que sueltan preparamos un arroz. Asimismo, con gambas y langostinos se realiza un carpaccio. Todo ello se genera un rulo o como lo podéis ver, como un mini canapé y luego lleva una serie de salsas. La salsa principal que lleva ahí es una salsa que hace con las cabezas de las gambas, se cocinan, se fríen y se hacen ciertas cosas y queda un juguito. Luego, bueno, llevan unos adornos y un ajo aceite que llaman ellos y la tapa así está. ¿Está teniendo éxito entre el público? Hemos tenido suerte que han venido dos cocineros que también han participado, ha venido también una parejita y más gente. La primera persona que lo ha comido ha dicho que está exquisito, el contraste del sabor de lo crudo del carpaccio con el toque un poquito caliente del arroz les ha encantado. ¿Es la primera vez que participa o ha participado más veces? No, Aitor es la primera vez que participa. Por lo que nos ha contado un poco fue un poco casualidad, esto viene de un plato que le elaboraba, lo preparó y ha tenido la suerte de llegar hasta aquí, que no es fácil. Es mucha gente la que compite, mucho plato lo que hay, mucha tapa, pero bueno. ¿Ya se ha presentado esta mañana? Aitor ha cocinado hoy a las 11. Entonces, le he visto esta mañana, ha venido por aquí a las 9, le hemos dado ánimo, le hemos dado nuestros consejos de la experiencia que tenemos con otros años y parece que tranquilo y confiado. Bueno, veremos el resultado del miércoles. Chiqui, anima desde aquí a todo el público, a los vallisoletanos, a todos los turistas a que vengan aquí a tu restaurante, que además lo tienes, precioso, lleno de flamencas, de todo, lo tienes, precioso. Pues sí, os animo a que vengáis aquí a degustar el pincho de Aitor. Hay que apoyarle, es una persona nueva, hay que dar un voto de confianza a todos los chavales y cocineros nuevos que vienen a participar en esto. Con lo cual os invito a que vengáis a Ole con Ole para probarlo. Pues aquí os esperamos, en Ole con Ole. Claro. Porque somos muy buenos. Claro que sí, ahí iremos a Ole con Ole a disfrutarlo y ahora me encanta poder saludar a Rosa Conde. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal, Edu? Un placer que te sientes aquí con nosotros y poder compartir también tu experiencia. Contenta de estar aquí porque además lo estaba viendo por la tele, te lo decía esta mañana y no es que quiera ser pelota, pero es verdad, decía, pero qué bien lo hacen estos chicos, qué equipo, o sea, funciona fenomenal. Los he estado viendo ayer en Redifusión, el programa ya creo que eran las doce y pico de la noche, pero ahí he estado. Y esta mañana también antes de llegar aquí estaba viendo, digo, fenomenal, o sea, que nada, un placer estar con nosotros. Pues agradece. Y también tenemos a Jonathan Armengol que estuvo con nosotros hace un par de años en las fiestas con las FoodTrack y en esta ocasión mañana te va a tocar ser jurado, ¿verdad, Jonathan? Bueno, la verdad es que hemos venido un poquito a disfrutar. De vez en cuando se viene a cocinar y de vez en cuando se viene a pasárselo en grande. Y esta vez tocaba venir a Valladolid a disfrutar todo lo que está pasando por aquí y ver ese océano de etapas en el que se convierte esta cúpula. Exacto. Pero ahora, como estamos en directo, me están pidiendo paso, Ivana, porque tenemos que ir a ver otra de las tapas que va a participar en el concurso en apenas unos minutos y les agradecemos de verdad a todos los cocineros cómo nos están atendiendo para que ustedes en sus casas puedan ver exactamente las tapas que se están dando lugar en este decimosegundo concurso de pinchos y tapas. Ivana, cuéntanos. Sí, estoy con Michel, Eduardo, y ahora sí que vamos a hablar de una tapa-tapa, ¿eh? Luego te explico el por qué. Michel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Un poco nervioso, pero bien, bien. No, qué nervios, Michel. Ya te digo yo que sí. Tienes muy bien preparada, así que yo no estaría nervioso. No, pero esto es algo que llevo yo dentro, desde todos los cursos que me he presentado siempre me he puesto muy nervioso, pero bueno, es lo que hay. Porque le das la justa importancia que tiene que tener, ¿no? Sí, que luego las cámaras, el público, el tema, eso es. Y luego nosotros que le pedimos, ¿me puedes preparar un pincho? Bueno, para luego, no pasa nada, ¿no? Vale, perfecto, sin problema. Vamos a hablar de la tapa, ¿cómo se llama? Se llama Roca y Mejillón. Muy bien. ¿Nos explicas los ingredientes? Pues tenemos un aceite texturizado de erizo de mar, que le aporta untuosidad, una roca de plácton marino, y luego llevaría un Mejillón que hemos escabechado nosotros en casa, con un escabeche no tan tradicional, con vinagre de arroz japonés, con un poco de jengibre y luego la salsita se compondría del agua de cocción del Mejillón y parte del escabeche con el que hemos escabechado el Mejillón. Unos toques de naranja y esta sería la salsita con la que vamos a tapar el Mejillón. Luego llevaríamos un poco de limón escarchado y una salicornia. Es un pincho que nosotros lo llamamos finger food, que es decir, comer con los dedos. Claro. Efectivamente lo que estábamos comentando con Michel antes de entrar en directo es que tiene esta tapa, todas las características que debería de tener una tapa, o sea, rápida de preparar, sencilla, elaborada, pero como decíamos, rápida de preparar y que se pueda comer con los dedos. Con los dedos. Yo antes te comentaba, fuera de cámaras, que el rey del pincho para mí es la gilda, la famosa gilda de boquerón, guindilla, una aceituna, que es comer rápido y a la hora de ejecutar desde cocina, que sea también rápido, porque si no, yo tengo un restaurante, me dedico a la carta, si me piden 15 raciones de este pincho, tengo que sacarlas ya, no puedo tardar un cuarto de hora en sacarlas. Sí, claro. ¿Cuánto tardas en preparar esta tapa? Nada, pues ya veis que en dos minutos he hecho esto, ahora solo faltaría poner el mejillón, napar con la salsa, echar un poco de lomón y una salicornia. Muy bien. La siguiente pregunta, Michel, es que se la voy haciendo a todos, tienes más, ¿verdad? Tengo más, sí. Vale. Perfecto, me quedo más tranquila. Vale, tú tranquila, que para los tres tengo uno. Ah, ¿para los tres? Claro. Entonces, para Roberto, para Sandra y para mí, obviamente, Eduardo, Roberto también está contento. Ya te estoy escuchando que al final está siempre igual, está siempre igual, no está repartiendo nada y así no vale. Es un concurso de tapas, Eduardo, hay que probar. Es un concurso de tapas, compañerismo, ¿vale? Entonces, si te las comes tú todas, no tenemos nada que hacer del resto. Pero acércate aquí, acércate aquí. ¿Cómo voy a acercar hasta allí? Luego seguimos, luego seguimos conociendo un poquito más las tapas. Anda. Sí, sí, vale. Vale, adiós, te queremos. Venga, hasta luego. Rosa, vamos a ir ya entrando en materia, vamos a ir viendo un poquito lo que es este concurso. Porque hay que decir que fuiste la presentadora del concurso de ayer, el concurso de las jóvenes, de esas promesas, ¿verdad? Bueno, más bien del acto de inauguración, que es verdad que el año pasado sí que estuve con el concurso de jóvenes internacional, o sea, el de la Escuela de Cocina Internacional de Valladolid, pero ayer, afortunadamente, llegó Goyo y me dio el relevo porque es de los concursos más complejos. Es verdad, la inauguración, disculpa. No, no te preocupes, no me extraño, tantas horas aquí metido, claro, y sin comer, que no te dejan comer, normal que te empiecen a fallar los datos. Sí, así es. Pero además no era tan confuso, porque es verdad que el año pasado sí que había estado en ese concurso, que además es mucho más complejo, porque no es por nada. Aquí todo el mundo, oye, nos entendemos en la lengua, todo el mundo habla español, pero en el concurso internacional hay un montón de chinos, un montón de gente extranjera, inglés, casi todo el mundo chapurrea, pero vamos, que era muy complejo, pero ya vino Goyo y yo digo, mira, Goyo, ya este año te haces tú también en el internacional, o sea, que estuve en la actual inauguración, que fenomenal. Lo estábamos comentando, que Goyo, prácticamente hablar del concurso nacional de Pichos es hablar de Goyo, porque es que siempre ha sido el presentador, ¿verdad? Es un ingrediente, quiero decir, o sea, igual que en las tapas a lo mejor sí que hay algo que siempre llevan, que es sal o que es algún otro ingrediente, evidentemente Goyo es el ingrediente de este concurso, porque desde el primer año lo está presentando y son 12 años ya, o sea que vamos. Te voy a pedir un pequeño favor, que me presentes a Jonathan, la persona que tenemos aquí a nuestra izquierda, el valor que tiene como cocinero. Bueno, yo creo que Jonathan tiene muchos valores, sobre todo que humanamente hay pocas personas, de verdad, que tengan tanta luz y sobre todo que representen tan bien la superación como es el caso de Jonathan. Yo no soy objetiva porque es amigo, pero independientemente de que sea amigo, creo que es un gran profesional de las ondas, él hace radio desde hace millones de años, hace televisión también, porque vamos, os recuerdo que hace muy poquito estaba concursando, que ahora me falla la memoria porque yo soy un poco como Dory. Es que era mucho más divertido porque como era cocineros al volante, que lo gane un ciego ha sido una de las mayores ironías de este país. Esas cosas que demuestran que la televisión siempre tiene un punto absurdo. Lo mejor que tienes también, entre otras muchas cosas, es el sentido del humor, que ya te conocimos en su momento y la verdad que eso agrada, agrada, porque está claro que es un tema que a lo mejor... Sí, puede resultarte, pero vamos, Jonathan es un ejemplo de superación, pero sobre todo es un ejemplo de una persona que si a veces uno se levanta pensando ¡Ay, hoy esto me falla, esto tal! Bueno, pues es que en cuanto te encuentras a Jonathan es como ¡perdona esta expresión! A Rosa le sigue costando y le sigue sorprendiendo que siempre le diga lo guapa que está y además siempre se lo justifique, porque decirlo es fácil, pero justificarlo... ¿Cómo lo haces? Hay secretos en la vida que no se pueden contar. Yo te puedo hablar de tapas, pero de cómo detecto la belleza de Rosa no, porque no puede ser, es un secreto. Estoy pasando apuro, ¿no? Pero es verdad, su humor en cuanto llega a Jonathan... ¡Te ha hecho un ligón! Bueno, vamos, Jonathan, perdona... Siempre, o sea, vamos, el día que no ligue será que me he muerto. Además, Jonathan siempre dice, te veo fenomenal. Exactamente. Y claro, y nos quedamos dos, o sea, la frase cuando llega a Jonathan es, ¿cómo te veo de bien? ¿no? Y de repente empieza a tocarte y dice... Hoy me decía, llevas el pelo suelto, ¿no? Y hoy te has puesto más tacón, o sea, lo sabe todo, es que realmente... Sí, sí, se está chivando de lo que le he dicho hace 15 minutos cuando he llegado, o sea, que es que... De verdad, no tenemos intimidad, ¿eh? No, pero realmente... Pero a Edu hay que contárselo, ¿no? No, pero eso es mucho más divertido cuando me das una tapa y empiezo a desgranar, decirle, has echado una gota de esto, y has sopleteado, y has metido esto, y has utilizado esta técnica, entonces los cocineros se quedan diciendo, me has mirado en la cocina, has hecho algo. Al final, yo creo que en la vida, una de las leitmotiv, yo no me considero un ejemplo de superaciones, simplemente creo que por la mañana cuando uno se levanta tiene que pensar que no hay límites. Los límites no se los debe poner uno, se los vienen a poner otros, y lo divertido de eso es demostrar que están equivocados. Entonces, pues, poder disfrutar, poder levantarte cada mañana, poder ver lo bonita que es la vida, la de cosas interesantes, poder pensar en la de tapas que hay allí. Yo creo que la próxima retransmisión, yo me voy con la Steady fuera a hacerte la retransmisión de las tapas a comérmelas, ¿sabes? Y así te las cuento, porque me estoy muriendo de hambre, tú has visto el olorcito que llega de ahí atrás de las cocinas. Ustedes se lo pierden porque están en casas, pero aquí es un sufrimiento terrible, o sea... Tenemos al perro que ni se tumba, ¿eh? Voy a seguir haciendo confesiones, él dice que no es un ejemplo de superación, pero sí lo es, y además, de alguna manera siempre nos gana y nos supera a todos. Voy a contar que yo había estado en Japón, me fascinó el país en todos los... Mira, se río porque lo sabe, yo había estado en Japón, me fascinó el país en todos los sentidos, ¿vale? Pero es un país complejo de ir, ¿vale? Porque para empezar no hablan inglés, muy poquito, ¿no? Y luego, moverse en sus medios de transporte muy avanzados, pero me parecía que algo que costaba, ¿no? Entonces, me vine a ir a un rostro, me voy a ir a Japón y, oye, hazme un plan y no sé qué. Y claro, yo lo primero fue, pero seguro que en Japón, al principio intentas hacerlo como sea, pero seguro que en Japón es un poquito complejo y tal, no sé qué. Vamos, que al final yo le quería quitarle y le diría a Japón, y claro, este que es un cabezota y que además tenía toda razón, era como, perdona. De nuevo, perdona. Es lo bueno que está el sushi en Japón, es que no te lo imaginas, o sea, vamos, espectacular, me lo pasé increíble, disfruté como un enano, hice Tokio, Saka, probé de todo en todas partes. Les sorprendía mucho a los japoneses porque hay algo que pasa mucho fuera de nuestro país. Los ciegos estamos, en España estamos bastante bien integrados en general, pero en otros países es cierto que la integración de las personas ciegas es un poquito más compleja. Es decir, ahora, por ejemplo, he tenido que estar en Alemania un tiempo y yo creo que acabé yo educando a los alemanes porque no estaban acostumbrados a ver ciegos por la calle y mucho menos perros, entonces era como muy complicado. En Japón tienen una educación muy, muy estricta y, por tanto, sí son súper considerados, pero también les impacta. Es decir, aquí estáis muy acostumbrados a ver gente ciega por la calle o gente ciega trabajando o gente ciega haciendo radio, televisión o haciendo lo que haga falta y en otros países me doy cuenta que no es tan habitual, no han tenido la oportunidad que da este país de ser uno más, quizá. Pero bueno, aquello del sushi, el único problema fue que mi pareja aprendió, la única palabra que aprendió en japonés, yo he aprendido unas cuantas, ella la única que aprendió fue otoro y eso suele subir mucho las facturas de los... Mira cómo se ríe Rosa, que esa también se la sabe ella, ¿eh? O sea, yo me contaba como anécdota de que realmente... No, no, yo otoro no otoro. Otoro, otoro, y el otoro está de muerte, de verdad. No, yo lo que quiero decir es que realmente incluso en esa ocasión, que a mí me parecía difícil, piensa que es muy lejos Japón y todas las dificultades, él me dio una lección más de decir, oye, a mí no me digas nunca y nunca lo he dicho, venga, que ha de unos corta. Los espectadores... Hace 20 años agachando las orejas, ahora ya me dice normal, pero a una época que yo creí que me rehuía y todo decía, ¿cómo le digo yo a este tío que no quería que fuera? Y mira lo bien que se lo pasa. Los espectadores están diciendo, ¿qué es eso de otoro? Otoro, el otoro es la ventresca del atún, es la mejor parte, es como decir el jamón ibérico de bellota, la mejor parte del atún es esa ventresca con ese peteado de la grasa del atún que te lo metes en la boca y se derrite y te vuelve loco. Entonces eso en un sushi, en un sashimi, lo pruebas y cuando además lo coges de allí, que manejan como nadie ha manejado nunca el cuchillo y como nadie ha sabido cortar, se me está llenando la boca de saliva, como nadie ha sabido cortar el atún, pues empiezas a pedir y disfrutas como el auténtico enano. O sea, yo me acuerdo del mercado de Japón, del mercado de pescado de Japón, irnos por las callejuelas y donde había una cola de viejecitos, de abuelitos japoneses sentados esperando el turno para poder entrar, es donde dijimos, aquí se tiene que comer bien. Madre de Dios bendito cómo se comía allí. Estamos ahora mismo viendo cómo el jurado está catando todas las tapas, todos los pinchos. Rosa, tú que llevas también varios años viniendo y sabiendo un poquito de cómo es esto, ¿influye realmente ser el número uno que presenta su tapa? El 15, el 20, el 25, tenemos en cuenta que ya llevan muchas tapas que han degustado, muchos sabores, a lo mejor después de venir de un tipo de sabor, el otro tipo de sabor que tú estás exponiendo, que tú estás gustando. Claro, te entiendo, de hecho hoy comía con varios de los miembros del jurado, con María, con Fran, con Javier Peña, para empezar no comían, eso es lo primero, porque después de meterse, creo que eran 16 tapas por la mañana y ahora por la tarde, creo que era una ronda muy similar, no comían. Bueno, no creo que el orden, a ver, esto es como todo, ¿no? En cualquier momento de la vida, en cualquier profesión parece que ser el primero, ser el último nunca te gusta en exceso, pero lo cierto es que yo creo que no. Uno o dos bocados te llevas a la boca puro sabor, es decir, hay muchos componentes a tener en cuenta en una tapa, seguro que Jonathan, que ha sido más jurado que yo, te podrá decir mejor. Sí, porque va a ser el jurado de mañana. Pero como el sabor, es decir, y el sabor perdura este primero, quinto, lo que sea. ¿Cómo me enrollo, no? Estamos boicoteando a Edwin, a tal que lo sepa. No sé si tenemos a Ivana, me parece, compañeros, tenemos... Sí, es Sandra, vale, perfecto, pues con Sandra. ¿Cómo que Ivana? No, no, perdóname, perdóname, Sandra, Sandra, Sandra. Estamos con alguien que ha venido desde muy lejos, desde Murcia, con Manolo. Pues vamos a conocer a Manolo, a ver, cuéntanos, Sandra. Bueno, probablemente tengáis uno de los nombres más originales de este concurso. Dinos cuál es y explícanoslo. El nombre de la tapa es Lubina 75-720. ¿Por qué? Porque la hemos confitado a 75 grados durante 720 segundos, o sea, 12 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Tiene que ser siempre la temperatura y el tiempo perfecto. ¿Cómo lo controláis? ¿Tenéis algún reloj por aquí o ya lo traéis hecho? En el horno, lo ponemos a vapor y se confita con el aceite de oliva. Bueno, vosotros sois una pareja porque está detrás Ginés, que se me esconde, ven pa' aquí, Ginés. Que lleves ya seis años viniendo al concurso. Seis años ya llevamos, cuatro de ellos consecutivos y dos anteriores. ¿Y qué se aprende durante seis años? Ya sabéis lo que no tenéis que hacer, lo que debéis hacer, los conceptos que os piden. Hombre, la verdad que siempre que venimos aquí, como hay un nivel tan grande, intentamos conseguir siempre superarnos nosotros mismos, hacer una etapa más original, en sabor, en textura. O sea, que esta tiene que ser vuestra etapa más original, en los seis años. La verdad que sí, una de las mejores. Pues adelante, contadnos qué lleva. Bueno, bueno, lo que estamos ahora mismo haciendo esto es un aliolo y su ave de soja, que es la base que va a llevar, y luego le vamos a poner una tierra de arroz de caldero. Hemos hecho con la espina y la cabeza del pescado, hemos hecho un fumet de pescado, una ñora de almofrito y un ajo. Y entonces el fondo se hace para el arroz caldero, que es muy típico, es más menor en Murcia. ¿Tiene un sabor suave o fuerte? Porque como le metéis el aliolo al final, ¿cómo es la etapa en general? En general lo que sí queremos conseguir es que el producto sea el pescado, la alubina, que al final lo que valoremos es el producto, lo que es la etapa, que es la alubina. Y luego el acompañamiento que lleva, que al final comértelo todo junto va a conseguir, como si estuvieras comiéndote un arroz y caldero con pescado. ¿Os queda un emplatar? ¿Tenéis un emplatado fácil, difícil, porque os quedarán unos cuatro participantes antes de vosotros? Lo que pasa es que lleva unas flores para darle un frescor, unas flores de haba, lleva un poco de berro con el amardor, lleva una granada que da el aporte dulce y luego unas flores de jamín, si no. Tengo que decir que me han enseñado una foto de cómo queda la tapa y también me han dicho que sobra un plato que igual nos pueden hacer una tapita. Claro, nos los vamos a guardar. Ay, qué bien, nos vamos a poner. ¿Os da miedo participar? ¿Estáis nerviosos? ¿Tenéis mucha competencia? ¿O venís muy seguros? Es un año que menos nervioso estoy, estoy súper tranquilo, confiado y sé que os va a gustar mi tapa. Se hace bien el trabajo, ¿verdad? ¿Habéis hecho estas tapas muchas veces o es algo nuevo? En los locales que tenemos allí en Murcia no tenemos ya un año la tapa esta. Pues Eduardo, los participantes siguen participando en este concurso y nosotros seguimos comiendo porque también nos van a hacer una tapita. Y yo sigo también muy bien acompañado aquí con Rosa y con Jonathan que me están contando un montón de cosas como, por ejemplo, que Jonathan en principio mañana esté de jurado suplente, ¿no es así? Exactamente, a mí me toca de suplente. Han visto que me como tantas tapas que han dicho a este no, que se las come todas a más. No es rentable. Yo soy de los jurados gruñones. Yo te voy a antes decir lo de si el primero o el último no. Yo os voy a decir la verdad. Cuando estás en un concurso de estos y pruebas 50 tapas es facilísimo. Hay una, dos, tres tapas que son un flechazo, que te atraviesan el corazón y dices, esta puede ganar. Con lo cual, aunque te presentes el primero o el último, cuando una tapa es excepcional, sabes desde el primer mordisco hasta el último que es excepcional. Con lo cual, yo no me preocuparía si entrara el primero o el último. Sí que es verdad que muchos no quieren ser ni primero ni último. Esto es una cosa que… Esto son las cosas, es como cuando compras el décimo de la lotería y dices, no voy a comprar el 17 o el 00 y sale. Pues esto es lo mismo. Es decir, tienes… Las oportunidades te las das tú creando. Lo único… Hay una anécdota mucho más divertida que yo creo que desde entonces me atravesaron aquí porque si tú te acuerdas cuando el concurso de televisión con Javier Brichetto en la vermoneta… Javier Brichetto había ganado 9 de 10 concursos a los que se había presentado. Ahora ganó 11 de 10. El único que no ganó fue aquí y porque yo fui jurado y dije que no. Toma. No, vamos, cada vez que se lo recuerdo me hace vudú, pero fue además… Lo recuerdo porque estaba Martín Berasategui de jurado y Martín… ¡Hombre, Javier, qué tapa más buena, no sé qué! Y se vino arriba, me dio un abrazo y le dije, digo, chef, no te lo creas, esta no ganas. O sea, no está tan buena como te están diciendo. Y se ofendió muchísimo, se pasó casi un año sin hablarme. Sí, de verdad. Y luego acabamos concursando juntos, pero realmente hay algo que hace que una tapa sea mágica. Sí es cierto que todas las tapas que se presentan en este concurso son buenas porque no nos olvidemos que aquí han llegado los mejores de miles, pero es cierto que hay un chip, un clic, un algo especial que hace que una tapa te vuelva loco. Tú, Rosa, que también has estado, ¿no te ha pasado a ti también? Sí, 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 lo comentábamos, lo de primero o último, pero es verdad que hay un momento en el que te lo llevas a la boca y es que un sabor que es auténtico y que te enamora, esto es como cuando ves a un chico, ¿no? O a una chica, quiero decir. Vamos, ahí ese momento flechazo, pues con la comida yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Que hay un momento flechazo y da igual que sea en las 4 de la madrugada, ahí en el Tony 2 dándolo todo. Mira cómo sonríe, Edu que también ha cantado en ese piano del Tony 2. Se están saliendo nada de cosas. Se están saliendo aquí ya unas cosas. Venga, yo creo que te debería... No sigamos, no sigamos, no sigamos. Si no, esto se nos va de las manos y que me gustaría, Jonathan, saludar al perrito que tenemos aquí. Bueno, Jonathan, no me has como cata también. Dame algo de comer. Yass es el que realmente, mira, Yass es el típico que cuando una tapa es buena de verdad se levanta, entonces ya es como la alerta. Estaros atentos que el perro dice que esto huele bien. Sí, verdad. Esta es una joya. Vamos, de hecho, Yass lo confesamos, ¿no? Trabaja súper bien. Estábamos ahí al lado y claro, como Jonathan no está atento y no mira para el perro... Están intentando tomarme un condado de Aza y un pesquera tan a gusto y de golpe ya se ha descubierto una morcilla de Villa. Mira cómo me está haciendo la pelota diciendo, ay, que soy adorable, que soy muy bueno, que te quiero mucho. Pues ha visto una morcilla que la habían dejado aquí a esta altura. Su altura ha dicho, si está a mi altura es para mí. Y se ha apretado una morcilla, pero como ahí, vamos. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí tenemos cómo están acariciando. Vamos con Sandra, que me parece que tenemos más tapas, que tenemos que seguir conociendo y no se preocupen porque también vamos a salir fuera porque Virginia está en La Teja también pidiéndonos paso. Tenemos de todo en esta tarde, lo estamos pasando en grande y sobre todo estamos aprendiendo muchísimo de gastronomía. Sandra, a ver, cuéntanos. Eduardo, te traigo el pincho romántico de la edición, ¿qué te parece? Romántico, qué bien, sí, me gusta. Romántico. Que nos explica Adrián de Castellón, ¿por qué es el pincho romántico? Bueno, yo soy de Castellón, mi pareja es de Teruel, de Aragón y me vino a la cabeza mezclar los productos más tradicionales de Teruel y de Castellón, la galera de Castellón y el ternasco de Aragón y bueno, así me salió, soy de cocinar muy improvisado y así me surgió, así yo no suelo prepararme mucho para estas cosas. Voy a imitar a Adrián cuando estaba a punto de presentar, estaba así como que fuese a hacer una carrera, moviéndose mucho, estabas nervioso porque yo te decía, oye, pero si esto lo has preparado muchas veces y me decías, no, yo soy de inspiración, cuando me viene lo hago. Es un pincho que vine a Valladolid habiéndolo hecho una vez. ¿Una vez solo? Una vez y las veces que le, para enseñar a los de Taberna Pradera, que de aquí me mando un saludo, enseñándolo allí, lo habré hecho cinco veces, el pincho o no. ¿Estás contento, estás orgulloso de lo que finalmente has presentado al jurado? ¿Era lo que te esperabas? Sí, mi elaboración, mi forma de entender un pincho más o menos y lo que he sentido en ese momento, sea para bien o para mal, es mi concepto de cocina. ¿Y qué gracias a usted al jurado? ¿Te han hecho algún comentario? Bueno, sí, pues ha retrasado un poco por el tiempo, pero bueno, bien, nos ha gustado y es un plato contundente, allí solemos hacer la tapa un poco más grande que aquí, de bocado, pero bueno. Yo he oído muchos aplausos cuando estás ahí, te me siento nervioso, pero todavía lo quiero probar. Sandra, un momento, un momento, te voy a pedir una cosa. Vale. A ver, tenemos aquí a Jonathan Armergol, que nos está diciendo que si le traemos la tapa, hace la cata aquí en un momento. Venga, pues voy a hacer solo a Adrián y vamos para allí. Y la traéis ahora, ¿no? Vale, genial, perfecto. Vamos, que no la voy a poder comer yo. Que sale aquí, lleva el plato. Luego, la siguiente, aquí, 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 luego. La van a cata en el plato, la vamos a llevar. Que la va a cata a Jonathan. Sí, sí, que se venga Adrián también, venga. Vale, perfecto, pues ahora vamos. Ahora nos vemos. Venga, mientras tanto, seguimos, salimos, salimos fuera y nos vamos a ir hasta la teja. Antes del día de con Virginia, no, no. Es con Alfonso, que se encuentra allí y seguimos degustando. Alfonso, a ver, en la teja, ¿qué es lo que podemos tomarnos durante estos días? Lo he dicho hasta el día 13. Cuéntanos, Alfonso. Y hasta la teja nos hemos venido para degustar una tapa que simplemente con el nombre Langostino Thai nos evoca, nos traslada a sabores exóticos, de oriente tal vez. Bueno, antes de nada vamos a hacer la presentación. Bueno, estamos aquí con la gerente, en este caso, del Bar La Teja. Muy buenas, Eva María. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Un poquito nerviosos, pero bien. ¿Dónde se puede acercar aquí la gente para que venga a degustar esta tapa? Bueno, esta tapa viene de Zaragoza, que lo presenta Casa Pedro, que son unos chavalitos Javi y Luis que llevan viniendo. Es el segundo año que vienen a nuestra casa y el año pasado se llevaron el pincho tradicional. Entonces se puede degustar allí y durante esta semana hasta el domingo, pues aquí en la teja. Aquí calle Calixto Plaza Martín Monzó, perdón, sin número. Y bueno, vamos con cocinera en este caso, Petronela. Vamos a hablar acerca de cuál es la preparación y dar el pistoletazo de salida para montar esta tapa. Adelante. Pues la presentación lleva un pan de cristal, luego lleva una base de verduritas, pochada a un estilo entre moderno y tradicional, con un poco de curry, puré de coco y que está riquísima, se lo recomiendo a todo el mundo. Luego llevamos el langostino al horno un par de minutos para darle una textura crujiente por fuera y por dentro más jugosa, con un poco de salsa kimchi, que es un poco complicado el nombre, con salsa kimchi y luego va presentado con unas perlas de trucha y unos brotes. Muy bien, ¿vamos a ir montándola, por favor? Sí, por favor. Adelante, lo que vamos montando, voy a permitirme pedir ahí que nos traigan para hacer ese maridaje, con qué podemos hacer el maridaje de esta tapa. Con una copita de... Pues yo en este caso una copita de verdejo. Pues por favor, unas tres copitas de verdejo rápidamente para hacer aquí el brindis. Vamos a ir mientras preparando la deliciosa tapa. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Vale, pues mira, este es el pochadito de verduras que va con curry y coco, está nada, pochado al estilo tradicional y luego va con el purecito de coco y el curry hasta que espesa un poco para darle ese toque coreano. O sea, la salsa es coreana. Simplemente va encima de la masa brick, que hemos hecho una especie de pan de cristal con esa masa, y luego va encima el langosquino, que está braseado con la salsa kimchi, que es un poquito picante, que es una salsita coreana de verduras también. Este pan es muy especial y no lo tenemos a la orden del día. Es un pan perfecto para este tipo de tapas. Sí, porque es muy fino y es muy crujiente. No puede quedar demasiado húmedo. Simplemente es un pan seco y el crujiente ese de masticarlo es muy bueno para el gusto. Muy bien, aquí vemos que ya tiene la tapa preparada. Vamos a ir ya con la siguiente parte, si podemos hacerlo. Vamos ya a proceder con ese langostino. Adelante. Pues ahora se monta el langostino. Sí. Y a mí me gusta el toque de las flores porque siempre en las tapas se tiende mucho a volver a introducir esos pétalos de flores que tenemos dentro de nuestra gastronomía, que los tenemos a lo mejor un poquito olvidados, que son más de antaño pero que ahora se vuelven a introducir para que nuestro paladar viaje un poquito en el tiempo y conozca esos sabores. Y ahora ya le damos el último toque. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es una salsa de mayonesa con kimchi. Muy bien. Damos el toque de la salsa y sobre todo eso, toque, por favor, toquecito que muchas veces no es bueno pasarse con el toque. No, no, no. Exactamente. O sea, simplemente es el toque para que no empalague. O sea, es el toque de la mayonesa simplemente y luego es una salsa de curry también con manzana. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo con esta tapa. Vamos a terminar de montar esta para que lo vean desde casa. ¿Cómo quedaría? Aquí está la preparación y aquí el montaje de la tapa final con estas perlas de que son. Son huevas de trucha. Huevas de trucha, lo hemos dicho antes. Perfecto. ¿La tenemos ya? Montadita. Ah, el toque de la flor, por favor. Muy bien. Y ahora el toque final también le voy a poner yo. Vamos a coger estas copitas que tenemos aquí, por favor. Vamos a ir para hacer el maridaje, que también es muy importante que nosotros tomamos estas tapas y las disfrutemos con un buen vino de nuestra tierra. Así que, chin, chin, y ya lo saben, langostillo Thai. Salud. Muy bien, pues, chin, chin. Ahí estábamos viendo la teja. Sandra, que ya se ha reunido, y Adrián. Vamos a hablar un poco de la teja. Hemos ido el equipo de Magazine a comer a varios restaurantes, que os invitamos a ir a los bares a probar las tapas. Y muy rico, hay que decirlo, hay que decirlo. Estaba bueno, ¿no? Estaba muy bueno. Bueno, pues, en este momento les digo que comienza el concurso de pinchos y tapas de la 8 Valladolid. Solamente tenemos un concursante, que es Adrián, ¿vale? Tenemos a nuestro jurado, que es Rosa y Jonathan, y tenemos aquí la tapa que nos presenta. Vamos a presentarla. ¿Cómo es? La verdad es que iba a ser yo solo jurado. Ha visto la tapa y le ha dado envidia y se ha apuntado, que conste. Ya sabéis cómo es esto, ¿no? No voy a decir el refrán porque queda un poco feo a estas horas en este concurso, súper concurso que me he expuesto, porque sabéis, no sé qué veo, quiero. Vamos a por ello. Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, nada, aquí os presento un corazón en dos tierras, un arroz de galeras con ternasco de Aragón y una emulsión de melocotón de calanda. Muy bien. No lo pueden probar en la pradera. O sea que nosotros aquí y en Valladolid se puede probar también. Sí, en la pradera. En la pradera. Muy bien, pues vamos a por ello. A ver, tenéis que compartir cuchara, ¿eh? Es de bajo presupuesto nuestro concurso. Low cost es lo que tiene. Entonces, estamos con low cost es lo que tiene. A ver, además, es una cancha del grupo. O sea, tengo que hacer esto. Oye, pero perdona, van a ver, esto va a entrar, vamos a entrar en la zona de rayas, perdón, en la zona de rayas, porque van a ver cómo Rosa me hace el avión, que es muy erótico ver cómo le dan a uno de comer. O sea, imagínense que van a entrar en el, como el canal cruz antiguo. La primera, el jurado, ya puede decirnos su valoración y ahora iremos con Jonathan. Vamos, no, mejor no. Esto no es justo. No vamos a influenciar. Venga, venga, no. Exactamente. Espera, 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 antes de escucharlo. Rosa, a ver, audiencia, muéranse de envidia. ¿Quieres bastante? Vale, vale, vale. Porque te está dejando por aquí la mayonesa. A ver, a ver, a ver. Emulsión de melocotón. Yo ya mando a la mayonesa y es emulsión de comer cotón, ¿de verdad? Es tú, de verdad, ¿eh? Eso de la ocho, no, 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 no. No, no, no la llevas, no la llevas. Oye, que me lo estáis poniendo nerviosos. Me haces estresaño a Rosa. Bien, bien, perfecto. La primera impresión parece buena porque no abren ni los ojos. No, no. De verdad. ¿Te ha quedado ahí? Mira, empiezas tú, empiezo yo, Rosa. Yo creo que debe empezar a Jonathan, aunque eso sea por edad, ¿no? Es verdad, los jóvenes primero. ¡Hala! Bonita, di que sí. No, eso es porque quiere acabarse lo que quede en el plato y así ya va comiendo. Bueno, pues os digo, imaginaros un mar y montaña evolucionado, llevado a un equilibrio entre el Jurásico, que son esas galeras que se han dejado de comer mucho porque eran feas como pifio, es decir, parecidas a mí, y ese ternasco de Aragón que nos recuerda un poco ese trabajo de la montaña, ese sabor un poquito más potente de lo que nos solemos encontrar en ese arroz. Pues esa explosión, esa fusión, junto con ese puntito ligeramente dulce y amoroso que le está dando el melocotón de Galanda, es todo en un solo bocado. Es un poco lo de convertir un gran plato en un bocado en miniatura, que además es mucho más difícil. Jonathan, pero ¿con la puntuación cuál es? La puntuación ya se pone duro. Para la gente de casa. Para la gente de casa, yo me movería, el arroz está por textura al dente, si nos estuviéramos en Italia ganaría más puntos, estamos en España, que les gusta un puntito más pasado, nos vamos a quedar en un 7,5 con la idea que me gusta la fusión, nos vamos a quedar en un 8,25. 8,25, muy bien, venga. Y mientras escuchábamos a Jonathan, no perdías comba. No, 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 es verdad que he seguido comiendo, y oye, en serio, no porque lo tengamos aquí, sea nuestro concurso especial de la 8, yo creo que es muy difícil hacer el arroz en su punto, yo sí creo que este arroz está muy en su punto, y a nosotros la tapa nos ha llegado más tarde que la presentación, me sorprende, de verdad, porque a veces hay cosas tan sencillas como, ah, un buen arroz lo hace cualquiera, no, un buen arroz, y en su punto es... En casa quieren saber la nota, la nota. Es perfecta, oye Edu, eres muy duro. No, no, es que nos están pidiendo paso, la nota, ¿cuál es? Oye, en la nota, yo le doy un 8,5. 8,5, muy bien, pues entre los 200 participantes que hemos tenido en nuestro concurso, podemos decir que Adrián es el ganador oficial de nuestro primer concurso de la 8, enhorabuena Adrián. ¿Viste, Adrián? Iremos aumentando tapas, ¿no? ¿Qué puedes decir, Adrián? Nada, que muchísimas gracias y un placer. Era el sueño de tu vida siempre, ¿no? Poder participar en nuestro concurso de la 8 y ganarlo. Sí. Pero seguimos trabajando para próximas ediciones. No vine al concurso nacional. A ver, que si solo hay presupuesto para una cuchara para los dos jurados, hazte una idea que el premio va en línea, ¿eh? O sea... Va a ir acorde. Va a ir acorde, sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. Chicos, un placer. Qué bien. Muchas gracias por invitarnos. De verdad, hemos disfrutado mucho y yo creo que esto ya hay que instaurarlo. A partir de ahora queremos un concurso paralelo de la 8. Y yo, nada, y yo... Oye, que hemos sido los padrinos. Ya te digo, hay que apadrinarlo. Nada, nada, nada. Aquí nos tenéis como jurado permanente cada año. Ahí queda, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a irnos ahora con Virginia porque tenemos también a nuestro compañero Carlos López que ha querido unirse en este día para hablarnos de viajes porque también hay que comer bien y, por supuesto, hay muchos destinos que se puede comer muy, pero que muy bien. ¿No es así, Virginia? Has visto que bien acompañada estoy, Eduardo. Cómo no podía faltar Carlos hoy aquí con nosotros en la cúmula del milenio. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estáis? Pues sí, la verdad es que pasándolo muy bien, viendo el espectáculo. La verdad es que hay que valorar todas estas cosas porque son iniciativas muy buenas que, aparte de estar fenomenal, a Valladolid les viene de cine. Nos vamos de viaje esta vez a Las Vegas. ¿Por qué a Las Vegas y no a otro sitio? ¿Por qué has elegido ese sitio? Pues mira, lógicamente hoy el día que es, las elecciones americanas, pues yo he pensado, para mí teníamos que hablar de un sitio de Estados Unidos. Entonces, el sitio más emblemático, todo el mundo podría pensar, Nueva York. Pues no, Nueva York no es el sitio más emblemático de Estados Unidos porque Nueva York, como siempre he dicho, está geográficamente en Estados Unidos. Pero yo creo que no representa a Estados Unidos. Y el sitio que más puede representar a Estados Unidos, lo que es el ocio, la opulencia, el yo más, lo máximo, la expresión del lujo, podríamos estar hablando que es Las Vegas. Has dicho, me has dicho hace muy poquito que Las Vegas es la ciudad de la gran mentira. ¡Qué frase, eh! No, vamos a ver, es la ciudad de la gran mentira, es verdad. Pero qué mentira. Yo he estado y la mentira me la he creído. Es espectacular. Es que puedes dar una pequeña vuelta por el mundo en dos, tres minutos. Luego, más tarde, según vayamos avanzando la entrevista, te hablaré un poquito de todas las cosas que te puedes encontrar. Pero para que te hagas una idea, en menos de dos horas puedes pasarte por Egipto, por París, por Roma, por Venecia, ver un volcán en erupción y otras muchísimas más posibilidades. Pero Las Vegas es muy pequeñita, ¿no? Es muy grande. Pues mira, para que te hagas una idea, Las Vegas, podríamos decir que es para los vallisoletanos, que sea fácil de entender. Es como si íbamos desde la Plaza Zorrilla hasta la Plaza de Toros. Más o menos, eso es Las Vegas, eso es The Street. Un poquito más, si me apuras, hasta el Corte Inglés. Entonces, es una gran avenida. En ambos lados está llena de hoteles, llena de restaurantes, llena de teatros, en el cual vamos a tener una gran posibilidad de ocio, desde casinos, espectáculos, restauración, animación, magos, absolutamente de todo. Todo lo que tú puedas llegar a imaginar, todo lo que esté en tu mente, está en Las Vegas. Por ejemplo, dices, el segundo mejor mago del mundo. El primero lo tenemos aquí, que es Fernando, el mago de Valladolid. A la vez también tenemos a Merlín, a Canal 8. Después de estos dos, el mejor mago del mundo está en Las Vegas. Lo tenemos a David Copperfield. Los mejores restauradores. Cuando una cantante americana quiere dar a conocer su trabajo, su espectáculo, lo presenta en Las Vegas. Podemos ver Jennifer López, María Carey, a quien queramos. Su presentación oficial de todo disco es en Las Vegas. Y ya que estamos en el concurso nacional de pinchos y tapas, ¿cómo se come en Las Vegas? ¿Hay buenos restaurantes, buenos chefs? En Las Vegas hay lo que tú quieras. Es decir, tienes desde la comida barata típica americana, Burger King, McDonald's, además. Por ejemplo, en tema de restaurantes de hamburguesas, tenemos al famoso Chef Ramsay. Es decir, que tiene restaurante, lo tiene en el Cesar Palace, lo tienes en el Hard Rock Café. Tiene varios restaurantes en distintos hoteles para comer hamburguesas sofisticadas. Luego, los mejores restauradores, los chefs más famosos, los vamos a encontrar en Las Vegas. ¿El precio? Pues el precio depende del restaurante y del lujo que quieras, y la sofisticación que quieras coger, pues también lo vas a tener dependiendo del precio que te quieras gastar. ¿Cuánto puede salir un viaje a Las Vegas? ¿Con vuelo, el hotel? ¿Más o menos? ¿Una media? Pues muchísimo más barato de lo que tú te puedes creer. Mira, siempre y cuando nos vayamos en temporada alta, es decir, vamos a irnos en abril-mayo, vamos a poder encontrar un vuelo sobre 650, 700 euros ida y vuelta. Y un hotel en Las Vegas, los hoteles en Las Vegas, siempre que vayamos, de lunes a jueves, son muy baratos. Vamos a irnos al más barato, al Circus Circus. Puedes irte cuatro días, una habitación te puede costar aproximadamente unos 200 euros, no por persona, las dos personas. Por lo tanto, 100 euros el hotel, 600 y pico, 700 euros el vuelo. Por 750 euros te puedes pasar cinco días, cuatro noches en Las Vegas y disfrutar de todo lo que son Las Vegas. A ver, yo tengo un concepto de Las Vegas como las películas, como que solo es casino y fiesta. ¿Es eso? ¿Tú has estado allí? Sí, es eso. Sí, pero no. Es decir, como te he dicho antes, Las Vegas lo tiene todo. Que tú quieres ir a los casinos, los mejores casinos del mundo, los más espectaculares, en cada hotel de Las Vegas los vas a encontrar. Pero dices, no, no, yo fui con niños. Mucha gente me dice, ¿cómo vas a ir con niños a Las Vegas? Una auténtica gozada de ir con los niños a Las Vegas. Tienes un montón de espectáculos. Te voy a hacer un pequeño resumen, por ejemplo, de hoteles. Nosotros eran las cinco de la tarde y decíamos, mira, pues vámonos un poquito a la aventura y nos fuimos a Egipto a ver las pirámides. Y después de media hora viendo las pirámides, digo, bueno, ahora vámonos ya para Europa. Y me apetecía pasear un poquito por París. Entonces, pues me paseé por los Campos Elisios, vi la Torre Infel y dije, bueno, media horita más y me voy a Roma. Estuve paseando por Roma y luego al final me dije, mira, pues un paseo en góndola por los canales de Venecia. A las siete a ver un volcán en erupción y después pues ver un abordaje pirata. Todo eso en tres horas. Ala, pues ya sabéis que nos tenemos que ir a Las Vegas y desde Las Vegas veremos un paseo por todo el mundo. Te devuelvo la conexión, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, Virginia. Muchas gracias, Carlos. Ha apetecido lo de Las Vegas. Ahora lo que pasa es que tenemos que hacer cálculos y ver si el bolsillo nos da para poder disfrutar de este viaje. Aunque la oferta que nos ha planteado era muy interesante. Ahora, Alfonso, ya ha llegado que estabas dando vueltas por ahí por la ciudad. Bueno, que sí me lo he pasado en grande conociendo eso. Las tapas que están a pie de calle en cualquier bar de estos que hemos sacado de Valladolid para que ustedes tengan ese paladar gastronómico y sientan en primera persona este concurso tan importante. Exacto. Nos vamos a ir a publicidad, pero Alfonso, ¿con quién vamos a estar en unos instantes después de publicidad? Bueno, pues como tenemos esta temporada de setas tan bonita y tan valiosa, tenemos aquí al alcalde de Portillo, a Nacho Álvarez, que nos va a hablar acerca de las segundas jornadas micológicas que hay hasta el día 13. Perfecto. Pues en nada, en unos instantes estamos de vuelta hablándoles también de provincia y, por supuesto, hablándoles de este décimo concurso de pinchos y tapas de la ciudad de Valladolid, concurso nacional. Ahora mismo volvemos. Estamos a puntito. Nos están comentando que está terminando la última etapa, la última etapa del día de hoy. Es decir, hoy ya se llegan presentadas las 31. Le están ahora mismo aplaudiendo. Nos vemos a publicidad. Hasta ahora. ¡Más calzado! ¡El uno! Desde la Cúpula del Milenio, siete y media pasadas, agradecerles a todos los que nos están acompañando desde ayer en todas estas horas de directo, desde aquí, desde la Cúpula, retransmitiéndoles este décimo segundo concurso nacional de tapas y pinchos. Espero que lo estén disfrutando y, sobre todo, que estén aprendiendo de todos esos chefs y que se animen en sus casas a preparar y a innovar. Pero les habíamos dicho antes de publicidad, les habíamos prometido que íbamos a hablar de micología, íbamos a hablar de esas jornadas que se van a celebrar en Portillo este fin de semana. Por ello, vamos a dar paso a Alfonso, porque se encuentra muy bien acompañado. ¿No es así, Alfonso? Así es, Eduardo. Y fijaros lo que tenemos preparado. Este cartel donde nos indican las segundas jornadas micológicas que se van a celebrar, el segundo año consecutivo, aquí en Portillo. Y para hablar de ello tenemos al señor alcalde. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a mostrarles al público aquí en Qué Mejor Set, en el set de la micología, las actividades que tenemos que se acercan hasta Portillo, hasta este domingo 13, porque quiero recordar que empezamos ya, el día 10 por la mañana, con una recogida de setas por parte de todos los chavales del municipio a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, el colegio de Pío del Río Ortega, los niños del colegio hacen una salida al Pinar para recoger las setas, que después, al día siguiente, viernes, pondrán en una exposición en el centro educativo para todo el público en general. Y bueno, también al día siguiente, como bien has dicho, hay una fiesta del otoño. Y además, empezamos la fiesta de otoño con una conferencia sobre setas, en la cual un maestro, Miguel San Cerezo, de la Asociación Vallisoletana de Micología, nos va a informar de cuáles son las setas que podemos comer y cuáles son aquellas que no se aconsejan. Claro que sí. Ayer estuvimos aquí con su presidente Aurelio y también con el organizador Félix, que nos mostraron los diferentes tipos de hongos que ustedes pueden ver en estos pinares de nuestra zona, aquí de Castilla. Pero lo más importante, ¿de dónde surge esta idea hace un año de transmitir el conocimiento sobre todo eso, aprendiendo y divirtiéndonos? Sí, esta idea viene precisamente del equipo de gobierno, de Portillo, del ayuntamiento, porque entendíamos que un municipio, el municipio de la provincia, con más hectáreas de pinal y micológicamente más importante de la provincia, no podía pasar sin aprovechar este recurso tan importante. Y entonces es por lo que le iniciamos ya el año pasado. Este es el segundo año y esperamos tener todavía mayor éxito que obtuvimos el año pasado. Y es que también hablamos de que una vez recogidas las setas y celebrada esa maravillosa fiesta del otoño, se van a exponer todas las setas que se hayan recolectado en el día anterior para el disfrute visual de todos. Sí, vamos a ver con las setas que recojamos en una salida al pinar de todo el público en general con los expertos de la Asociación de Micología de Valladolid, vamos a hacer una exposición a continuación en la Casa de la Villa que estará abierta todo el sábado y todo el domingo para que podamos ir a disfrutar de todos los productos que nos da el pinar. Claro que sí, pero es que aparte también hay que degustar esos productos y estas setas que hemos visto, que estamos viendo, las vamos a probar. Bueno, excepto las venenosas, por supuesto. Mejor que no, que las venenosas o tóxicas no se coman. De ahí la importancia de estas jornadas, de ir formando a la ciudadanía sobre el mundo de las setas, de la micología, para que sepan y disfruten. Disfruten del medioambiente, disfruten del pinar y disfruten de la gastronomía porque todos los establecimientos hosteleros, tanto de Portillo como de Arrabal, van a tener unas tapas todo el fin de semana para deleite de los que pasen por allí a degustar estas tapas de los bares de Portillo. Bueno, pues vamos a repasar este guión que tenemos, por tanto, jueves 10 de noviembre a las 10 de la mañana, salida al pinar por parte de los más pequeños, después a la 1 de la tarde en el colegio Pío Ortega, el día siguiente, esa fiesta del otoño, y luego la conferencia impartida por Miguel Saz Carazo por la tarde a las 8. El sábado, esa salida a las 10 de la mañana por el pinar para la recolección de las setas. Que se sale del ayuntamiento. También hay que decirlo. Y de allí nos vamos al pinar con los expertos de la Asociación Vallesoletana de Micología. Auténtica delicia porque saben más que nadie de setas. Claro que sí, recordamos que es una oportunidad única para que auténticos expertos nos den los trucos, nos den las claves para tener una buena recolección de setas, para saber cuál se pueden comer, cuál no. Lo más importante, estamos quejándonos de que ha sido un otoño un poco lluvioso para que las setas tuvieran el porte que necesitan. Pero sí que es cierto que hay buenos augurios que vienen también de los expertos, Nacho. Sí, esta mañana un experto me decía que si dejaba de helar, hoy mismo, dentro de 8 días, teníamos nícalos. Pues nos quedamos con esa buena nueva, ya lo saben ustedes, hasta el día 13, aquí, hasta esta jornada micológica en Portillo. La comida del domingo. La comida del domingo, no se olviden, popular, 13 de la tarde. No, acercarte. Hombre, a mí me gustan las setas, verlas mucho y sobre todo comerlas, así que me tendré que acercar a Portillo. Perfecto, muy bien. Pues Alfonso, ¿sabes dónde nos vamos a...? Bueno, nada, ya le hemos dicho adiós. Nos vamos a ir ahora otra vez con Alfonso. ¿Por qué? Porque él estuvo el otro día en uno de esos espectáculos que llegan una vez al año a la ciudad de Valladolid y que si no aprovechamos luego nos arrepentimos, como por ejemplo es The Hole. Estamos teniendo este concurso gastronómico que es una maravilla. ¿Por qué? Porque al final nos notamos en toda la ciudad y podemos ir a los diferentes establecimientos que se hacen eco de este gran evento. Pero también tenemos buenos espectáculos como el que tenemos en la Plaza de Toros y ayer nos quedamos con ganas de ver un poquito más, seguro que sí. Pues ahora lo vamos a ver y enseguida nos despedimos desde aquí prácticamente. Vamos a intentar estar con la presidenta del jugado, María Marte, para que nos cuente, después de ver 31 etapas, la que para ella de momento no nos va a decir, está claro, pero bueno, que nos diga exactamente el nivel que hay. Y despedimos ya desde aquí porque aquí ya prácticamente se está cerrando y se está poniendo el pestillo. Vamos a The Hole. Y aquí continuamos en este espectáculo de The Hole, con otro de los protagonistas que va a tener aquí cabida en este escenario. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas, encantado, bien, muy bien, la verdad, con muchas ganas de empezar. Bueno, ¿cuál es el papel que vas a interpretar ahora mismo delante de todos? Yo soy el poni loco. Mi papel consiste en ser un poco el potro del The Hole. Bueno, pero veo además que, por favor, tienes una preparación física constante para poder interpretar esos giros, esas piruetas. Sí, claro, a ver, claro, evidentemente la preparación física es necesaria y sí, llevamos una dieta estricta y unas dosis de ejercicio también. ¿Se ríen por ahí? Sí, a alguna compañera que se ríen, hay que hacerle mucho caso. ¿Qué le entrenas todos los días? Dicen que entrenas todos los días. Está ahí a tope, ¿no? No me veis, no me veis, claro que sí, hombre, sí. Bueno, vamos a mencionar también a otros los protagonistas que no falta en todas las giras, el ratoncito Cristóbal. Sí, hombre, es uno de los protagonistas, de los principales protagonistas de la función, sin la cual la función no tendría sentido. Cristóbal es una pieza clave dentro de la función, sí. Bueno, ¿y qué es lo que tiene The Hole? Para que lo haya visto más de 750.000 espectadores y vaya, por toda España, por toda Europa, tenga tres shows y estemos aquí hoy otra vez en Valladolid para poder disfrutarlo. Lo que tiene es magia, alegría, mucho misterio y sobre todo muchas cosas bonitas, cuerpos y mucho humor. Y ganas de divertir y hacérselo pasar bien a la gente, claro está. Bueno, creo que va a comenzar ya el espectáculo dentro de nada. Nos están diciendo que ya comenzamos. A ver, ¿cómo me pongo yo? ¿Dónde me siento? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Qué actitud para poder disfrutar a tope de ese show en casi cuatro dimensiones? ¿Qué actitud? A ver, espérate, a ver, quítate un poquito el... Me quito la... Vale, la actitud es buena. ¿Tú me ves bien? Yo te veo bien, te veo bien. Sí. Y a lo mejor sí que te pueden enseñar, podrás enseñar alguna cosita, si te atreves y todo en el espectáculo. El reloj, si quieres, porque... Bueno... Te ves bien, ¿no? Sí, me veo bien, me veo bien. Vale, lo importante son las ganas, las ganas. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, mucha suerte. Venga. En esta función. Muchas gracias. Y te dejamos ya comenzando, por favor, si puedes ir subiendo a escena. Os esperamos, ¿vale? ¡Vamos! Y nosotros vamos a disfrutar ya de este show de The Hole aquí en Valladolid hasta el 13 de noviembre. No lo olviden. Esto es The Hole. 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 A mí cuando las chiquititas siempre me decían, eso no se dice, eso no se toca. Caca, eso no se fuma, no lo metas en la boca. Caca, 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 eso es caca. Pero ahora ya hemos crecido y lo tenemos todo más grande. Tenemos ganas y ganetas. Trabitas, dragitas y draguetas. Y todo el mundo sabe que dos tetas tiran más que dos caras de la arena. ¡Eso es The Hole! ¡Eso es The Hole! Has entrado ahora, pero aquí se está mucho mejor. Esto es la parte de arriba. Esto es la parte de abajo. Tenemos las campanas. Y tenemos los cabajos. ¿Sabes qué te digo? Que yo hoy voy a bailar. Algo con a mi mamá y... ¡One, two, three! ¡Uh! ¡Hop! ¡Hop! ¡Esos son palmas, Valladolid! ¡Hop! 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 de las partes más importantes de este show es el público asistente. Bueno, ¿qué tal os está resultando ver este espectáculo tan llamativo? Divertido. ¿Os esperabais así? Sí, porque yo ya es la tercera vez que vengo. O sea, que ha sido, tenemos aquí una fan de The Houl. ¿Cuál has visto aparte de The Houl? ¿De Houl 2? ¿De Houl 0? El 2 y este. ¿Qué te parece en las cabareteras que salen? Exótico el espectáculo, sí. Exótico, solo me remito a decir esto. Bueno, y por aquí, caballero, ¿qué se va a tomar ahora mismo a ustedes? A ver, pues una copita. Una copita con unos amigos, genial. Y además el ambiente acompaña para ello. Bueno, que venís aquí todos los amigos a ver el espectáculo The Houl. Efectivamente. A ver, una foto, por favor, que os he pillado con la foto. No teñes vergüenza, sacad la cámara y vamos a inmortalizar este momento. Adelante, por favor. ¡The Houl! Bueno, es una foto psicodélica. Propia para el espectáculo. Bueno, es un regalo que tenías para tu chica para venir aquí a ver The Houl. A que sea, que me lo sé. Sí, sí. Bueno, has venido preparado para la lluvia, pero lo más importante, ¿cuánta iluminación, los cambios de escena, tenemos la música, el cabaret? ¿Con cuál de las partes que estamos viendo te quedas, aparte del humor de nuestra querida maestra de ceremonias? Pues con los cuatro me parecen camareros, que cantan muy bien y eso. ¿Podrías marcarte un poquito de tono, cantando, imitándoles un poco? No, no, no. Pero que estamos en The Houl, ¿todo es posible? No, tengo, no, yo no sé, no sé. Sois espectacularmente, gracias, sois espectacularmente un coro... Dios mío. Oye, cantadme algo, por favor. Esto no es mimo. A ver, a ver, ¿qué me hiciste por aquí? Porque, ¿qué vais a hacer? Contadme una música. Es que yo no hablo. No, no habla. Que hable el capitán. ¿Capitán? A ver, nosotros fuera del escenario no podemos hablar. Vale, entonces... Aquí sí, aquí sí, vale, vale. Porque es una entrevista, no voy a hacerlo con señas, ¿no? Pero no te podemos cantar nada. ¿Qué quieres que te cantemos? ¿Podéis hacer una canción con las siguientes palabras? Todo el mundo a ver 8 Magazine Valladolid. ¿Todo el mundo a ver 8 Magazine Valladolid? Sí. Y cantado. Sí. Y improvisado. Sí, por favor. ¿A cuatro voces? Sí, a cuatro voces. Venga, capela. Claro. Todo el mundo a ver 8 Magazine en Valladolid en Valladolid Bravo, un aplauso, por favor. Un aplauso. Ahí es nada, ¿eh? Lo que acabamos de ver. Este gran espectáculo. Disfrutémoslo, que tenemos una gran oportunidad de la ciudad de Valladolid durante estos días de seguir disfrutando de todo lo que nos ofrecen. Y ahora, vamos a ir con protagonistas, con esas declaraciones de lo que ha dado de sí todo el día de hoy. Por ejemplo, está Ivana con María Marte, que es la... la presidenta del jurado. Nadie mejor que ella nos puede contar cómo ha sido el nivel de los pinchos. ¿No es así, Ivana? Por supuesto que sí. Además, fíjate, Eduardo, que antes de entrar en directo me ha contado unos secretos que no te voy a revelar. Ah, revelalos, claro. Pero que yo sé y me los voy a quedar para mí. Fíjate, ¿eh? ¿Qué te parece? No digo nada, si no me lo quieres decir. Pero venga, Ivana, que nos lo debes a todo. Dinos lo, cuéntanoslo, por favor. Venga, a ver. Que no, que no. María, bueno, ya se acabó por hoy. Por hoy. Por hoy. Mañana más y mejor. Y has comido mucho, ¿eh? Estoy que no puedo ni con mi vida. O sea, no he comido tanto en mi vida. Pero bueno, me lo estoy pasando bien, estoy disfrutando de lo que hacen los chicos y la verdad que está siendo genial y simplemente es eso, disfrutando. Claro, está claro que obviamente no podemos destacar tapas en concreto porque no es justo, pero en general, hablando en general, ha habido seguro algo que te ha llamado mucho la atención, ¿no? Muchísimas cosas te llamaron la atención en un concurso tan importante como este, Donde cada concursante se está dejando la piel por ser el mejor. Imagínate, ser el pincho ganador de concursos de tapas de Valladolid, que es lo más importante en la gastronomía y la verdad es que me han llamado mucho la atención las puestas en escena. Se nos están currando de una manera impresionante en la manera de querer presentarlo, ese afán de yo quiero ser el mejor, ¿no? Y está siendo muy interesante, la verdad que sí. Bueno, además porque tú efectivamente puedes entenderlo y puedes entender el estado anímico que tienen estos chicos durante la evaluación porque tú has estado también aquí por este lado. Hombre, la verdad es que sí, cuando te hacen un concurso siempre tienes nervios, ¿no? Tienes esos nervios de qué va a pasar, voy a ganar, al final todos creemos que vamos a ganar, ¿no? pero yo siempre le digo a ellos que ya es simple hecho de estar aquí en el concurso participando, ya son ganadores por eso, o sea, son todos ganadores. Se lo merecen, de verdad. Una enhorabuena desde el programa a todos los concursantes de este concurso. María, muchísimas gracias, yo creo que necesitas ir a descansar. Pues supuesto. Pues venga, te dejamos descansar porque mañana nos vemos. Mañana más y mejor. Muchas gracias, María. Eduardo, que te devolvemos María y yo la conexión y luego tenemos muchas más cosas, ¿eh? No te vayas. Sí, bueno, ya estamos también nosotros terminados porque tenemos que reponer fuerzas para mañana. Como María decía, también tengo aquí a dos señores que lo han dado todo hoy. Tengo aquí a Goyo González. Sí, 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 sí. Muy buenas, Goyo. Tienes aquí a lo que queda de Goyo González. A ver, no soy ni la... Vamos, ni la mínima expresión. Ahora mismo soy un hombre escombro. No, que no aguantamos mecha, todavía nos queda el tirón de mañana por la mañana y por la noche, ¿saben ustedes? La entrega. La entrega de premios y conocer, ahora mismo, no sabemos quién puede ni siquiera ser el mejor cocinero de la mejor tapa de 2016. Pero así te voy a meter en una embolada y me vas a tener que decir luego, ahora saludamos a José Luis Gil, coordinador del servicio, bueno, coordinador de todo el concurso. El jefe. El jefe, ¿no? El que manda. José Luis, el que manda. Entre ustedes dos se tienen que llevar y coordinar perfectamente porque es la manera de que esto funcione. Ni pincho ni corto. Desde luego que así es porque trabajar al lado de Goyo es una gozada. O sea, cuando hay un tiempo o un continuo que se retrasa, él no se cae ni bajo el agua y todo eso nos detiene y es muy divertido y disfrutamos solamente oyéndole a él. José Luis, permítame, con Goyo sabemos que lleva todas las ediciones, las dos ediciones. ¿Usted también lleva? Yo llevo dos ediciones y dos años antes preparando el concurso. Esto salió de una idea pero anteriormente lo fuimos preparando en la asociación. Luego no teníamos perras, recurrimos al ayuntamiento. El ayuntamiento no hizo caso y entonces empezó a funcionar el concurso. Así es como se hacen las cosas en España. Si no tenemos perras hay que recorrer. Tú me dirás. No teníamos perras la asociación no tiene dinero. El caso es que la idea era muy buena pero no había perras. Entonces recorrimos al ayuntamiento que vienen de la arriba y su equipo le pareció una idea muy buena y hasta la fecha está aquí ahora. Y ahora que se continúa también con todo ello. Ahora vamos a hacer una cosita. Os voy a preguntar que me digáis cuál ha sido la etapa que más os ha sorprendido pero os dejo un poquito de tiempo solo un pelín porque nos van a resolver una duda. ¿Cómo empezaron las tapas? Lo sabemos. ¿De dónde surge la primera etapa? El primer pincho. Pues de eso se va a encargar Sandra de contárnoslo ahora mismo. Me parece Sandra ¿no es así? Cuéntanos a ver el inicio de una etapa. ¿Cuándo fue? Pues tenemos dos partes para ese inicio porque igual creemos que llevamos toda la vida comiendo tapas en este país y su origen se va allá por el siglo XIII solo hace ocho siglos. ¿Qué pasaba? Pues que el rey Alfonso X siempre tenía que recibir visitas en su palacio en su castillo donde viviese y claro imaginaros cuántas visitas podía tener un rey a lo largo del día. ¿Qué hacía? Que siempre les ofrecía una copita de vino pero claro después de todo el día recibiendo gente esas copitas de vino le hacían tener unos dolores de estómago increíbles y alguna que otra borrachera. Entonces el señor don Alfonso X el sabio fue a visitar a su médico al médico real y le dijo que se tenía que tomar siempre con la copa de vino algo de comer. Claro que esto le vino tan bien al rey que decidió hacer un real decreto ni nada más nada menos para que todo el reino comiese siempre algo de comer cuando bebían una copita de vino. Eso es el origen de los aperitivos pero ¿de dónde proviene la palabra tapa como tal? Pues nos tenemos que ir ya hasta el siglo XIX un poco más adelante con el rey Alfonso XIII en este caso que le gustaba mucho veranear por Cádiz y un día en la playita se estaba tomando su chato de Jerez y se levantó el viento ¿Qué pasó? Que un camarero muy avistado que pasaba por allí le tapó su chato de Jerez con una lonchita de jamón para que no se le manchara de arena al chato al rey y claro cuando pasó la tormenta el rey decidió comerse la loncha de jamón con su chato de Jerez le gustó tanto a la gente que acompañaba al rey que desde entonces en este país la gente pide su vino su cerveza o su bebida con una tapa de lo que sea de cualquier tipo de comida así que como vemos tenemos las tapas y los aperitivos en este país que tampoco vienen desde hace tanto desde el siglo XIII y desde el siglo XIX muy bien Sandra muchísimas gracias pero vemos que tienes ahí una tapita que te la vas a comer ahora no lo has querido decir para que no te digamos que la compartas es por eso es lo que tiene tengo que decir que lo tienes que compartir con él también no, no, no esto es para mí que antes ya se he compartido la tapa de Adrián de Castellón estáis las chicas ahora que por no engorda por no engorda por mantener la línea mira quién llega por detrás mira quién llega por detrás es que me va a tocar compartirla bueno, con Ivana sí con Ivana sí vale, vale venga chicas si no es la una será la otra esta tapa tiene los concursantes de Murcia que han tenido el detalle de dejarnos una muestra para los presentadores del programa de 8 Magazine así que vamos a probarla tienes ahí una cuchara Ivana puedes cogerla y la van a comer ella y la vamos a probar a la vez venga chicas ahora descansar que mañana toca continuar aquí seguir disfrutando no descanséis que sois muy jóvenes y vosotras podéis dar todavía más como si no hubiera un mañana así se habla así se habla aprovechad niñas a ver nos habíamos quedado en que nos iban a decir cuál era en este momento de las 31 que hemos visto la que les parecía la más interesante la más curiosa la que podemos destacar por encima del resto no no sé José Luis pero yo no pienso decir pero bueno que no eres miembro del jurado que no pasa nada me da igual pero formo parte de la organización y no sería por mi parte elegante no es nada prudente de lo que no pero sí que ha habido cuatro o cinco tapas que a mí me han impresionado el jurado las ha comentado pero no puede decir nada es más fíjate pero vamos que no puedes acertar claro nosotros hablamos de vista y de oídas pero es imposible que hablemos con conocimiento de causa porque no podemos probar las tapas que vienen a concurso estamos trabajando yo con el micrófono en la mano y José Luis organizando la sala que demasiada tarea tiene el pobre ¿cuántas veces ha pasado que visualmente era muy interesante pero luego en el paladar? pues muchísimas veces claro muchas veces yo he probado una vez que visualmente eran muy buenas los años y la verdad que el sabor se caía y lo que más puntúa es el sabor cuando una tapa es buena sencilla y no lleva muchas historias es lo mejor y de hecho todas las tapas que han ganado en este concurso que llevamos 12 ediciones pues siempre han ganado los pinchos más sencillos los más sencillos pero de sabor voy a haceros un favor sin decir ni qué tapa ni quién la ha hecho hay una que se ha presentado esta mañana que lleva tres ingredientes solo tres y que es tan sencillo como una cosita así punto pelota y va ensartada ensartada en un palito ¿y a ti te ha parecido? a ver por lo que yo he oído porque no la he probado esa tapa que cuando yo la veía tampoco me estaba diciendo nada después en la boca cuando la gente se la ha comido todo ha cambiado es que eso es lo más importante sencilla y básica no tiene por qué ganar esta pero ha habido muchas que van en esa línea o sea tapas muy sencillitas sí que es cierto que como un cocinero a lo mejor cuando presenta algo quiere toda esa parafernalia porque siente no todos con muchos de ellos sí que sienten que a lo mejor la tendencia no es esa de unos años a esta parte estamos viendo y creo que te lo comentaba ayer cómo vamos sintetizando las cosas haciéndolas mucho más sencillitas que es de lo que se trata de poderlo coger con las manos sin necesidad de utilizar el cubierto y en tres, cuatro bocaditos te lo has comido está muy rico y te pides otra bueno hoy no me podéis decir más pero mañana sí que cuando termine el concurso ya se han presentado todos ya podemos decirlo peor peor me lo pones peor porque es cuando el jurado tiene que deliberar José Luis díselo tú pero a nosotros no nos va a ir pero el jurado estará a lo suyo no a lo suyo no a lo suyo es lo nuestro también yo corazón gollo a mí ha habido una esta mañana y una esta tarde que me han gustado mucho y al jurado han comentado les ha gustado pero no te puedo decir nada o sea que tenemos un par esta tarde y una por ahí que puede ser unas de las del final de esta tarde del final de esta tarde pero bueno si seguimos así José Luis acabamos diciendo cual que no lo sé a José Luis le vas a sacar tú lo que yo te diga yo nunca he acertado sargento de hierro sargento de hierro muchísimas gracias ya os dejamos porque también tenéis que iros a descansar pero mañana sí que os pido que cuando termine todo por lo menos hagamos una valoración de lo que ha sido el concurso ¿de acuerdo? lo haremos lo haremos lo haremos muchísimas gracias ahora ya sí ya todos a descansar y mañana continuamos desde aquí en directo desde la Cúpula del Milenio en esta decimosegunda edición del concurso de tapas y pinchos de la ciudad de Valladolid estén con nosotros a partir de las 12 que se lo contaremos todo chao la Cúpula de 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 la Cúpula. Gracias.